Buenos días, ¿qué tal? Hola, bueno, vamos a empezar la sesión. Ahí se está transmitiendo online, hay bastante gente conectada, hay alguna gente conectada, entonces, pues bueno, vamos a empezar ya y si viene alguien más tarde, pues que se anime. Para los que estéis aquí, si queréis preguntar algo en cualquier momento, preguntadlo, ¿vale? Yo repetiré la pregunta y así para que la venga a toda la gente que no está aquí y lo haremos. Vale, el objetivo de esta sesión es básicamente presentar un poco las opciones que tenemos para migrar a la nube, ¿vale? Desde aplicaciones que sean muy legacy o que estén aún en un estadio muy temprano, hasta aplicaciones que ya han dado ciertos pasos para migrar a la nube, ¿vale? Ponemos un poquito un mapa. Generalmente cuando hablamos e intentamos explicar a la gente cuáles son los motivos de ir a la nube, mucha gente se centra en cómo, al final, cómo poner toda la infraestructura que tenemos en Azure o en cualquier otra nube, ¿no? Y generalmente lo que debíamos pensar es cuál es el valor que queremos ganar por irnos hacia este tipo de infraestructuras, ¿vale? Hacia este tipo de tecnologías. Y ese es el principal factor, ¿no? No solamente debemos preocuparnos cómo poner una máquina virtual en la nube, cómo poner un servicio de base de datos, cómo poner algo de inteligencia de datos que no tengamos, cómo poner servicios serverless, cómo hacer ciertas cosas, sino cuáles son los valores que queremos ganar, ¿vale? Aquí presentamos un poco ciertos valores bastante cómodos. La primera es la agilidad. Hoy veremos alguna demo de esta. Generalmente con agilidad nos referimos a cosas como mejorar nuestros procesos de CI y CD, mejorar nuestros procesos de Continuous Integration y Continuous Integration. Vamos a hacer una pequeña demo de todo esto. De hecho, como estamos así más entre amigos, pues incluso empezaremos de cero y iremos viendo todos los problemas que tenemos hasta llegar a un punto final, ¿vale? De algo relativamente sencillo, pero bueno, para que veáis un poquito más o menos de verdad cuál es la práctica que se hace en el día a día de los desarrollos en los que podemos utilizar Azure como infraestructura. La segunda pata son contenedores y serverless. También nos haremos una pequeña demo de serverless y haremos también un trabajo con contenedores. En este caso, para la parte de contenedores, va a estar también con nosotros Luis Ruiz. Hablaremos también de temas de darle inteligencia al dato, que es otra de las cosas nuevas que vamos a tener y para eso también tendremos aquí a Eric para que nos haga una pequeña sesión de elementos relacionados con Machine Learning, Deep Learning, Databricks, gestión del dato, etcétera, etcétera. Otro de los elementos bastante comunes que tenemos es cómo de rápido vamos a poder llegar al mercado, cómo de rápido vamos a poder ir hacia nuestros clientes. Y estos son valores también que queremos, ¿vale? Cómo podemos tener algo que sea más o menos elástico, cómo podemos empezar con muy pocos recursos y crecer de una forma sencilla para dar solución a requerimientos de escalabilidad, más o menos rápido. Cómo ponemos alta disponibilidad en nuestros servicios para en casos de algún problema con algún elemento que estemos utilizando siempre tengamos un respaldo y que podamos tirar de ese respaldo. Hablaremos también de alta disponibilidad. Y después, cómo podemos obtener insights, monitorizar, hacer analíticas de todo lo que la gente está usando con nuestros servicios de la FUT. ¿Vale? Es otro de los valores fundamentales. El coste es, por supuesto, también uno de los valores que queremos ganar, queremos transicionar hacia la nube para tener unos mejores costes o unos costes mucho más apropiados al uso de la plataforma que estemos construyendo. ¿De acuerdo? Podemos empezar con muy poco recurso y podemos escalar fácilmente, por lo tanto tenemos un plan de costes mucho mejor que si tenemos que aprovisionar un conjunto de máquinas con todo lo que se supone. ¿Vale? Tiempos, una amortización en dos o tres años, etcétera, etcétera. Entonces el coste también es uno de los valores. Y para terminar, otro valor que podemos ganar es, por supuesto, todo el trabajo que hacemos con IT. Simplificar nuestra infraestructura. No desaparece IT, por supuesto, pero sí hay una simplificación en los procesos de IT. Mucha simplificación en los procesos de IT. Automatización, mejoras en elementos como infraestructura, como código, todo lo que tiene que ver con DevOps, etcétera. Y, por supuesto, también una estandarización de cuáles son los procesos que tomamos gracias a esa automatización. ¿Vale? Al automatizar las cosas, al tener todas estas partes de automatización, al final lo que estamos es estandarizando cómo desplegamos y cómo hacemos las cosas con IT. ¿Vale? Entonces pensar en transicionar a la nube, no como un mero ejercicio técnico de saber cómo volcar una infraestructura en un determinado nube, sino como cuáles son los valores que quiero ganar para poder hacer estos pasos. ¿Vale? Como os decía, hay diferentes estadios donde podemos encontrarnos y, por lo tanto, los pasos o la madurez, esa matriz de madurez que podemos tener para ir hacia lo último, que sería cloud, native e inteligente, pues va a depender un poquito de donde estemos. Nosotros hemos hecho una pequeña tabla para ver dónde estamos y cuáles serían las cosas que tenemos. Tenemos cosas muy legacy como VB6, pone VBG, pero es VB6, Delphi, COBOL, bases relacionales, Oracle, AS400, en el peor de los casos, SQL, etc. Tenemos elementos on-premise, ASP.NET, Struts con Java, Surface, aplicaciones WCF o servicios SOAP. Tenemos esos mismos monolitos desplegados en una infraestructura cloud, simplemente como infraestructura, como servicio, máquinas virtuales, máquinas virtuales también para las bases de datos, monetización de la infraestructura y despliegues y ya vamos empezando a usar algo más automático, ¿vale? Puppet, Chef o alguna cosa de esta similar. Después, nombramos como Cloud Service Gidi aquellas soluciones en las que ya hacemos uso de App Service, ¿vale? Ya no tenemos máquinas virtuales, ya no tenemos infraestructura como servicio, sino que tenemos plataforma como servicio, App Service. Usamos contenedores, ya no usamos otra vez máquinas virtuales para las bases de datos, sino que usamos también los servicios de bases de datos relacionales. En Azure tenemos para SQL, Postgres, MySQL, tenemos diferentes opciones, ¿de acuerdo? Algunas directamente por Microsoft y otras ofrecidas en la tienda como un servicio de terceros, ¿de acuerdo? Bueno, usamos, somos más maduros en prácticas de DevOps, ¿vale? Repito, prácticas de DevOps, infraestructura como código, probablemente para esos despliegues, integración continua, despliegue continuo y ya empezamos a utilizar muchas herramientas, ¿vale? Azure y DevOps, para la gente que estéis trabajando con Microsoft probablemente sea la más natural a la que podáis ir, pero hay otras muchas herramientas, ¿de acuerdo? Y muchas otras mezclas de herramientas, ¿vale? Por ejemplo, en infraestructura como código, ARM es una opción, pero hay muchas más, ¿vale? Terraform, Pulumi, que es hoy en día casi la que más en boca está, pero hay diferentes opciones, ¿vale? Hay bastantes opciones. Y después llamamos cloud nativa inteligente cuando, bueno, ya hacemos un uso, ya construimos, digamos, de forma nativa en la nube. Ya hablamos de elementos serverless para nuestros servicios, ¿vale? Azure Functions, en Amazon serían las Lambda de AWS, en Google Cloud, las Google Cloud Functions, API Management, para todo lo que es la entrada. No sé, están revisándolo Eric y demás y... No sé. En teoría están viendo, ¿eh? A ver, va a preguntar Eric. API Management, ¿vale? Como puerta de entrada, generalmente, en nuestros servicios. Trabajamos mucho más con esos datos, ¿vale? Es un poco la parte que os comentaba que iba a hablaros Eric, donde hay un trabajo más importante en ver qué información podemos sacar de nuestros datos, poder almacenar una gran cantidad de datos, poder extraer inteligencia a esos datos, poder crear experimentos de Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning, etc. ¿Vale? Con ellos. Reinforcement Learning, etc. ¿Vale? Mensajería, generalmente, entramos a trabajar con arquitecturas un poco más asíncronas, hacemos uso de mensajería sincronas con Service Bus, Event Hub o cualquier otro elemento de mensajería, como los que tenemos también en clústeres de... Bueno. No, Rabbit. Mensajería con Spark, no. Bueno, ahora no me sale. Ya me saldrá. Ah, y generalmente en el mundo que no es tan Microsoft y tan Azure, para mensajería sincrona y con las de mensajes y topics solemos usar... Se suele usar... Joder. No. Bueno, ya me saldrá, no te preocupes. Vale, monitorización mucho más avanzada, hablaremos de Appinsize, Azure Monitor, Log Workspaces, hablaremos bastante de esos temas. ¿Vale? Entonces, bueno, depende un poquito del estado de donde estés, tenemos que tomar una serie de acciones o podemos tomar una serie de acciones para ver unas cosas u otras o pasar de un estado a otro. Cuando estamos en On Premise, que es un poco la situación de la que vamos a partir, cuando estamos en... tenemos unas cosas en nuestras máquinas virtuales, en nuestra casa, tenemos un pequeño datacenter en una sala y tenemos todo instalado ahí, ¿qué acciones podemos tomar? ¿Vale? A esto generalmente le llamamos Leaf and Sheet. ¿Vale? Es como una limpieza de cara para poder ir hacia la nube. Lo bueno, que generalmente no tenemos que hacer demasiada rearquitectura, no tenemos que tocar muy poco nuestro código para poder coger esas soluciones que tenemos en On Premise y llevarnos simplemente como máquinas virtuales a la nube. ¿Vale? Es una migración relativamente rápida y la parte no tan buena es que no hay tanto valor. Estos valores que contamos al principio de una alta disponibilidad, una escalabilidad, una entrega mucho más flexible, todos estos valores que comentamos al principio, agilidad, integración continua, continuous deployment, todo ese tipo de cosas, no hemos ganado tantos valores en ese tipo de cosas. ¿Vale? Por eso os decía al principio que el objetivo no es coger algo y llevártelo a la infraestructura de Azure, es intentar ganar valores. Y en este paso, bueno, hemos ganado alguno, pero no hemos ganado tanto. Tenemos acciones manuales y como tenemos máquinas virtuales, si no tocamos nada, pues sí podemos estar ciertamente un poco limitados en este tipo de cosas. Hay soluciones en la nube que ahora veremos que nos van a ayudar con esto, pero tenemos que hacer cosas. Dentro de esas soluciones con máquinas virtuales hay varios elementos que tenemos que conocer, que son los availability sets, availability zones y también son los scale sets. ¿Vale? Dentro de máquinas virtuales podemos crear una imagen, podemos crear una imagen de nuestra máquina virtual y crear un scale set con él. Eso es básicamente el que podamos coger un conjunto de máquinas virtuales que van a responder a la misma DNS y por lo tanto balancear la carga, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Hay cosas chulas como un escalado más o menos dinámico, podemos crear nuevas máquinas en función de la carga que tengan los diferentes nodos que estén en el scale set y por lo tanto ganar un poco en esa agilidad y ganar un poco en ese valor de intentar cubrir una alta disponibilidad y un escalado más o menos rápido. No es tan sencillo o no es tan rápido como un App Service porque escalar una máquina virtual, sobre todo si es Windows y demás, se lleva un tiempo considerable. Entonces, no es tan ágil. Es decir, no, en cualquier momento pues se levanta una máquina virtual y ya está funcionando y ya se pone a atender la gente. En la realidad, hay un lag importante desde que eso pasa hasta que esa máquina virtual de verdad pueda atender a la gente. ¿De acuerdo? Después hay availability sets que son una protección que podemos poner a nuestras máquinas dentro de un data center donde podemos poner diferentes máquinas en diferentes racks, por decirlo de alguna manera, Azure, con dominios de fallo diferentes y por lo tanto si en algún momento uno falla tenemos el otro vivo y lo mismo para las actualizaciones. Así podemos actualizar estos elementos sin tener una parada de servicio. Podemos ir actualizando un domain, digamos, un full domain y después actualizar el otro y así no tenemos una parada de servicio. Son importantes. El availability zone es exactamente lo mismo pero en vez de tenerlo en un todo en un data center lo tenemos en diferentes data centers para que tengamos una protección en el caso de que alguno de esos data centers sufra un fallo crítico y no tenga disponibilidad de servicio básicamente. En casi todos los servicios siempre hablamos de SLA's availability sets es 99,95 y el availability zone es 99,99. Casi todos los servicios tenemos SLA's de este estilo. Es decir, que Microsoft se compromete a que vas a tener ese servicio disponible a este porcentaje. Después en la realidad hay asteriscos a todo esto. En todos estos asteriscos pues a veces es sí, pero siempre y cuando además tengas dos instancias de esto y esto lo tengas en alta disponibilidad y esto no sé qué y esto no sé cuánto. Entonces no es todo tan bonito, hay que fijarse un poco en esos asteriscos para entender de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Regiones, os ponía ahí, hay cada vez más regiones de Azure, de hecho probablemente esta PPT ya esté un poco soleta y si la pongo dentro de una semana la nueva pues probablemente también esté un poco soleta. Cada vez hay más regiones en todo el mundo, en Europa se han construido en Alemania, se están construyendo en Francia, hay rumores de que en España no sé si también habrá alguna, en Estados Unidos hay muchas, en China, en Brasil, en Australia, en Medio Este, hay muchas regiones a las que podemos ir. No todas las regiones soportan todos los servicios, ¿vale? Pero bueno, cada vez esto es un poquito más fácil, ¿vale? Repito, probablemente esta slide esté ya obsoleta y si cogemos una nueva aparecerán muchas más regiones por aquí que aquí no están, ¿de acuerdo? Pero tenemos muchas opciones para eso. Bien, ¿cuál es el paso entonces de la situación en la que estábamos a ir construyendo aplicaciones cada vez más nativas para la nube? Bueno, pues el uso de App Service, el uso de políticas de DevOps mucho más maduras, os decía, automatización de infraestructura, containers integration, deployment, monitoreación de contenedores. Entonces vamos a ir viendo todo esto para ver qué podemos ganar, ¿vale? ¿Qué son los App Service? Son los servicios que tenemos en Azure para poder desplegar nuestras aplicaciones web, generalmente, ¿vale? Las soportamos en diferentes lenguajes desde ASP tradicional o ASP clásico, ASP.NET en Full Framework, .NET Core, PHP, Python, hay diferentes lenguajes en los que podemos desplegar estas aplicaciones, ¿vale? A nivel de empresa, es decir, podemos conectar todas estas aplicaciones a infraestructura de red híbrida o directamente en la nube mediante UBNES, mediante Point-to-Point, Point-to-Site, tenemos diferentes configuraciones para que las podamos poner disponibles para empresa. de hecho, la última forma que es ASP, Application Service Environment, ¿vale? Es donde las empresas más grandes quizás van. El problema de un App Service es que siempre tiene un empleo en público. Con ASP no tienes por qué necesitar eso, ¿vale? tú tienes un poquito más de control de cuándo es público, cuándo no es público, incluso de lo que hay por debajo de ese App Service, ¿de acuerdo? Es un poco más complejo, pero digamos es la infraestructura de App Service en tu suscripción, ¿vale? Entonces, tenemos mucho más control de esto. Una plataforma completamente manejada, con alta disponibilidad, donde podemos poner un escalador dinámico, ahora veremos toda esta parte, y donde es muy rápido empezar a trabajar con él y empezar a ver cosas, ¿vale? Voy a pasar un poco rápido por las slides y empezaremos a hacer una demo y empezaremos a trabajar con esto y ver todo lo que nos da y demás, ¿vale? Vale. Dentro de lo que consideramos como App Service entran Web Apps, pero entra también la parte de Functions que también veremos, entran todo lo que son Mobile Apps, API Apps y entran algunas cositas más, ¿vale? No solo nos referimos a aplicaciones web, aunque haya dicho simplemente aplicaciones web, hay más que eso, ¿de acuerdo? Muy bien, Logic Apps y Notification Hub son dos de las nuevas que podéis hacer, ¿vale? Os decía, por defecto ASP.NET, ASP.NET Core, aunque no está ahí, Java, Python, PHP, por supuesto, cualquier cosa que sea simplemente estático, es de HTML, Node, dentro de .NET tenéis diferentes versiones de framework, dentro del .NET Core tenemos diferentes versiones de framework, hasta ahora ya tenemos soportada 2.2, etcétera, ¿vale? Bien, características, algunas os lo dije, integración con directorio activo, esa es importante, sobre todo relativo con la empresa, auditoría y todo lo que tiene que ver con backups, snapshots automáticos y todo esto, lo vamos a tener por defecto, en la demo os enseñaré un poquito cómo gestionarlo, es decir, no solamente voy a poder hacer un backup de todos mis servicios, sino que además él va a ir haciendo, está en preview, pero bueno, ya la tenemos disponible, y él va haciendo unos snapshots del contenido de nuestras web apps y podemos hacer un restore to point en cualquier momento al punto en el que queramos, ¿vale? Sin tener que nosotros manejar todo ese tipo de cosas, ya lo vamos a tener por defecto. Restricciones de IP, certificados, dominios, custom domains, es decir, todo lo que necesitamos generalmente para una empresa lo vamos a tener disponible. ¿Vale? Con respecto al manejo de los appservice, despliegues automáticos que también veremos, Sticky Sessions para asegurarnos que los usuarios si han ido a uno de los nodos de ese appservice siempre lo dirigimos al mismo, veremos también cómo funcionan las cookies y ARR, ¿vale? Autohaling, esa es una fiatura nueva de los appservice, un balanceador automático, múltiples slots para poder hacer los típicos deployment en staging, probar y cuando has terminado de probar hacer el swap directamente a producción, haremos también una demo de SAP para que la veáis, vamos, hay bastantes funcionalidades y para DevOps pues también haremos el mismo ejemplo de conectarnos con un Azure de DevOps, hacer un despliegue automático, compilarlo, ir a staging, todo este tipo de cosas que solemos necesitar, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero una demo para ver qué hay dentro de AppService, haremos un pequeño repaso y después empezaremos con todo lo que es ver cómo lo integramos con Azure de DevOps, cómo hacemos un despliegue de una infraestructura en Azure más o menos de forma automática como código y haremos todo esto. Vale, antes de empezar me creé un repo por aquí para que ya empecemos como si fuera de verdad un proyecto de cero entonces vamos a inicializar este repo que tenemos aquí vale entonces lo vamos a clonar y bueno vamos directamente aquí a clonarlo vale entonces lo primero que vamos a hacer es simplemente una solución de Visual Studio una nueva solución vale vamos a hacer un proyecto de aplicación web le vamos a llamar webapp por ejemplo y la vamos a colocar en la vamos a colocar en esta repo que acabamos de clonar vale bien creamos una aplicación web normal vamos a seleccionar los dos tres están preview no tiene mucho sentido y además aún no está soportado directamente en en webapp entonces vamos a empezar por simplemente una aplicación en miwc con el sdk de .NET Core 2.2 vamos a crearlo vale fijaros nuestra experiencia directamente desde Visual Studio para trabajar con con webapp es muy fácil simplemente la publicamos es un app service o un app service para linux podemos elegir en este caso un .NET Core también podemos desplegar para linux entonces sería una opción crear uno nuevo seleccionar uno existente etcétera vale entonces vamos a decirle crear uno nuevo vamos a seleccionar la suscripción vamos a crear un nuevo grupo de recursos lo voy a llamar demo workshop por ejemplo vale ok y bueno pues un plan que nos va a generar y entonces vamos a generarlo en West Europe y el nombre del plan sin más vale ahora hablaremos un poquito de estos planes y que significa y que incluye vale en principio no por ahora no vamos a hacer nada de Application Insights vamos a ver si esto acaba vale lo vamos a crear venga estas ventanas nunca han sido las más rápidas del mundo ya está crear joder vale entonces ahora está desplegando y ya debería desplegar este servicio que tenemos dentro de nuestra suscripción lo vamos a ver por aquí y en cualquier momento aquí saldrá este grupo de recursos y ya está empezando a desplegar el service plan y el el app service vale bien mientras termina de desplegar vamos a ir viendo cositas por aquí aquí os decía eh qué significa esa edición S1 etcétera al final siempre por debajo va a haber una determinada infraestructura donde vas a alojar esa aplicación web o ese API o esa mobile app o ese function o lo que sea ¿de acuerdo? entonces esa infraestructura que tienes por debajo pues será con una determinada memoria con un determinado las capacidades de procesador con un determinado espacio en disco y con un tipo de disco determinado al final siempre en infraestructura cuando elegimos el service plan una de las cosas que podemos hacer es elegir qué infraestructura queremos tener ¿vale? dentro de los diferentes planes que tenemos por ejemplo para desarrollo para test si lo que queremos hacer es desarrollar a test y no queremos entornos productivos tenemos capacidades diferentes ¿no? podemos ir desde una F1 que es una infraestructura compartida con otra gente y por lo tanto pues tienes bastante variabilidad en el rendimiento que puedes tener un giga de memoria 60 minutos al día de computación eso es lo que te dan gratis ¿de acuerdo? después tenemos 240 minutos de computación 8 euros al mes y después tenemos bueno un poquito más ahí esto es generalmente para entornos de desarrollo y test es donde queremos probar cosas pequeñas las desplegamos tal funciona ¿vale? después tenemos para producción lo que se nos ha seleccionado por defecto que era una S1 tenemos 1,75 gigas de memoria es una serie A y el coste es más o menos de 37 fijaros que esa unidad de ACU esto pasa en muchos servicios no hay una medida que te diga bueno tienes tanto pues a veces las medidas que nos dan DTUs envases de datos ACU en este servicio son medidas que se basan en el uso del procesador el tiempo el tipo de procesador etc ¿vale? no son tan sencillas como decir bueno pues tengo simplemente 5 cores de 3,5 gigas de CPU ¿vale? gigahercios ¿sí? no, este es lo que te cuesta tu servicio tú piensa que esto es un app service no tienes tú no sabes nada de infraestructura ¿vale? en el Deptes tienes una opción que es Shared donde tú puedes compartir esa infraestructura por eso es gratis ¿vale? y por lo tanto es lo que te decía que tienes variabilidad eso no solamente es tuyo hay otra mucha gente por lo tanto lo que haga otra gente te puede afectar a ti ¿vale? aquí esto es para ti tú tienes ese esta unidad digamos estas unidades de rendimiento las tienes dedicadas para ti y son para ti ¿también tienes una opción más clara? ¿perdón? no te he escuchado ¿tienes una opción también más clara? ¿es la de la Isla? sí pero esto es ya cuando eso ya ni lo compartes ¿vale? bien lo que dice Luis es que ahora tenemos la opción esta de Isoleta y Festoras que está dentro de ASE ¿vale? pero eso es cuando os decía tú ya te quieres llevar toda esa infraestructura y tener tú el control de toda esa infraestructura ¿vale? repito ASE suele ser la opción por defecto para empresas donde van a usar AppService y lo van a hacer tiene los requisitos de seguridad y control un poco mayores de los que generalmente la gente suele estar ¿de acuerdo? bien entonces ya tenemos desplegada nuestra aplicación web y ya la tenemos en Azure y ha sido simplemente un botón derecho desde Visual Studio y no hemos hecho nada más y esto está funcionando sin más ¿vale? ¿qué opciones que se nos ha presentado aquí y qué opciones tenemos? fijaros cuando se ha creado esto pues nos ha creado el AppService y nos ha creado el AppService Plan ¿vale? si entramos en el AppService aquí os decía donde tenemos diferentes cosas para ver que son relativamente interesantes ¿vale? vamos a ir viendo alguna y sobre ellas vamos a trabajar ¿vale? yo que sé por ejemplo podemos empezar con la parte que hablábamos de backups ¿vale? dentro de los backups os decía tú en cualquier momento puedes seleccionar una cuenta de almacenamiento y en esa cuenta de almacenamiento puedes hacer backups de todo el contenido de tu AppService y que te quede ahí almacenado y lo vayamos teniendo con una determinada frecuencia guardado si hay un desastre si ocurre cualquier cosa y has perdido todo ese contenido te puedes ir al backup y restaurarlo directamente al backup pero hay una opción nueva que la tenemos aquí que se llama Snapshot Snapshot Backup o Snapshot Restore solo la tenemos en Premium ¿vale? que lo que nos va a permitir es restaurar él va a hacer esas copias automáticas va a hacer esos Snapshot de ese AppService y podemos restaurar casi al instante que queramos ¿vale? es un poco como las bases de datos en las bases de datos tenemos una opción de backup en el que podemos restaurar la base de datos casi al instante que queramos pues esto es lo mismo dedicado a los AppService ¿de acuerdo? solo está en Premium nosotros lo tenemos en Standard tenemos un S1 si lo tuviéramos en Premium podríamos ir a esto entonces esto de cara a la empresa pues es importante el que podamos hacer eso por supuesto también tenemos todo lo relacionado que os decía settings de TLS certificados que vamos a usar ¿vale? cuáles son los enlaces de TLS que vamos a usar podemos ver y subir que claves privadas de certificados tenemos que claves públicas de certificados tenemos todo esto lo tenemos disponible para usarlo ¿de acuerdo? en Custom Domains también por supuesto podemos crear nuevos Custom Domains para nuestras aplicaciones podemos reservar un dominio lo podemos reservar con la entidad que nosotros queramos o podemos directamente comprar dominios desde el portal de Azure para poder poner un dominio a nuestra aplicación web etc. en networking os decía tenemos la posibilidad de conectar nuestras web apps dentro de las redes de elementos que hayamos creado en Azure si tenemos diferentes piezas las queremos conectar a un OVNET para que se vean entre ellas y como interactuar sin pasar por afuera digamos sin que sean públicos esos endpoints entonces podemos crear un OVNET y podemos conectar los App Service directamente con OVNET y además pueden ser redes híbridas es decir puedes tener una infraestructura en tu casa y puedes tener una infraestructura en Azure y puedes hacer una conexión híbrida entre esos dos mundos ¿vale? e incluso puedes dar de alta que esa red sea un poco más híbrida y tengas mucha menos latencia etc. ¿de acuerdo? vale otro punto interesante la identidad ¿vale? esta es una característica que también es relativamente nueva que se llama Managed Service Identity no la tienen todos los servicios de Azure pero si la tienen muchos servicios de Azure por ejemplo SQL Server Azure Key Vault que también hablaremos de él App Service y alguno más ¿cuál es la idea? la idea es que cuando desplegamos muchas veces tienes una aplicación web que se tiene que conectar a un SQL Server y que otra aplicación web se tiene que conectar a un Key Vault para coger secretos es decir tienes conexiones entre los diferentes elementos para hacer eso generalmente un SQL Server pues tú tendrás un usuario y contraseña y muchas veces eso no lo queremos queremos por ejemplo algo similar a lo que teníamos en un premise donde la web tiene el pool está corriendo con una identidad y se conecta al SQL Server con esa identidad o personalización o lo que sea pero va con una identidad no vas con un usuario y contraseña que puede hacer relativamente todo vas con una identidad y por lo tanto puedes restringir mucho mejor la seguridad en esos elementos la idea de Managing Service Identity es eso mismo dar una identidad dentro del directorio activo de Azure y a partir de ahí con esa identidad poder hacer que te puedas conectar a diferentes servicios tengas permisos en esa identidad para conectarse a diferentes servicios es decir yo daría una identidad a esta web app iría Key Vault y le diría que dentro de los permisos de lectura de las claves por ejemplo esta identidad pudiera leer esas claves y por lo tanto me ahorro tener que tener en mi web app las credenciales de Key Vault un secreto un token para poder acceder a él y coger información ¿de acuerdo? facilita los desplegues y demás la realidad porque yo solo soy de una persona sincera la realidad es que la idea es muy buena funciona pero sigue habiendo bastantes limitaciones ¿vale? muchas veces pues tiene que ser un system assigner no puede ser un user assigner y hay veces que no todo es tan bonito como parece de hecho aquí mi compañero Luis me está mirando raro porque hace poco se tuvo también que pelear con esto y todo pinta muy bien hasta que lo vas a implementar y después hay determinadas restricciones que te tiran el castillo de Naipes abajo pero en principio la idea es esta funciona repito para muchos escenarios funciona se supone que cada vez tendremos más opciones con manager service identity y que podremos hacer esto mucho mejor ¿vale? bien scale out y scale scale up ya lo vimos básicamente el scale out y el scale up es básicamente mejorar un poco las capacidades que tenemos con respecto a up es crecer verticalmente significa tener más hierro tener más máquina tener más capacidades ¿vale? entonces yo simplemente selecciono ahora que quiero un API 1 pues le doy a aplicar y automáticamente ya estoy subiendo el nivel de rendimiento de mi app service hacia una API 1 v2 pasando de en vez de 100 acus a 210 acus con 3,5 gigas de memoria y por supuesto con más costo ¿vale? ¿qué es el scale out? el scale out es el poder crecer horizontalmente up verticalmente out horizontalmente es decir ¿cuántas instancias de este app service vamos a tener? no tenemos que preocuparnos por el load balancer os decía que una de las características que tenemos aquí es que tenemos un load balancer automático va a venir alguien va a hacer una petición y esto se va a balancear alguna de las instancias de este app service ¿vale? de esta web app en este caso ¿de acuerdo? no nos tenemos que preocupar con eso entonces venimos aquí y simplemente decimos que queremos pues dos instancias ¿vale? guardamos y entonces a partir de ahora en vez de tener una instancia vamos a tener dos instancias cuando os hablaba de los SLA al principio os digo lo mismo todo pinta muy bien un 99,9 es bueno pero tenemos que cumplir una serie de requisitos por ejemplo muchos de estos servicios si quieres SLA del 99,9 para una web app te tienes que asegurar que el número de instancias que tienes pues no es uno ¿vale? tiene que ser dos y eso también implica un coste ese tipo de cosas hay que leerlas bien para que después no te lleves una sorpresa haya un fallo de servicio vayas a hacer una reclamación de SLA y te digan es que mira va a ser que no porque tienes una instancia en vez de dos etcétera ¿de acuerdo? al principio hablábamos de los valores y poníamos como uno de los valores la capacidad de tener alta disponibilidad y la capacidad de escalar ¿no? y hablamos y hablamos de escalado flexible escalar en base a la demanda no simplemente poner recursos día y noche sin saber si esos recursos se están utilizando o no que es lo que haríamos básicamente cuando tenemos un conjunto de máquinas y hacemos un deployment on-premise cuando hablamos de autoescalado hablamos de cosas como esta la posibilidad de poder decidir cómo crecemos en base a la utilización de estos recursos ¿vale? hay muchos servicios que tienen esta disponibilidad no solamente web apps ¿vale? hay muchos servicios que tienen una posibilidad de un autoescalado en este caso podemos escalar por ejemplo por una métrica ¿vale? y dentro de esas métricas podemos elegir una regla y esa regla puede ser en base a la CPU en base a la memoria en base a algo ¿vale? entonces por ejemplo aquí tenemos las diferentes métricas que se nos pueden presentar ¿vale? el tráfico de red memoria repito CPU la cola de peticiones HTTP que tengas es decir básicamente la gente que ha hecho peticiones HTTP y aún está esperando que se resuelvan bueno hay muchas la cantidad de datos de entrada la cantidad de datos de salida hay diferentes opciones que podemos tomar aquí ¿vale? entonces cogemos simplemente CPU percentage y decimos bueno pues la media ¿vale? la media de estos elementos y cuando sea mayor que un 70% del uso de la CPU en lo que estamos diciendo esta métrica Average el operador mayor que igual a menos que etcétera ¿vale? mayor que el 70% en este caso del uso de CPU durante al menos una cantidad de minutos el número mínimo de minutos que se puede poner creo que es 5 de hecho esto es fácil porque lo hacemos así durante 5 y 270 ¿de acuerdo? aquí está 5 y ¿cómo lo incrementamos? durante lo incrementamos con una instancia o lo incrementamos con dos instancias nuevas ¿de acuerdo? y el cooldown se refiere al proceso contrario ¿cuándo vamos a bajar? ¿vale? imaginaros hemos hecho este ejercicio tenemos una carga porque puntualmente se hizo un anuncio y muchos usuarios llegan a nuestra web hacen cosas se incrementa el número de instancias pero esa carga va disminuyendo y llega un momento que te encuentras que tienes 4 instancias pero no tienes usuarios haciendo uso bueno pues esas instancias que se han creado tienen un proceso de cuando están frías y entendemos podemos poner un conjunto de minutos en el que esa regla no se cumple y por lo tanto podemos coger esta máquina y bajarla otra vez y dejarla como estaba la infraestructura también podemos jugar con esto ¿vale? agregamos la regla y entonces nos dice mira aquí vas a tener mínimo 2 porque tenemos 2 el máximo que vamos a tener es por ejemplo 10 que no se puedan quedar más de 10 y el de por defecto es 2 ¿vale? lo que estamos haciendo aquí es tenemos mínimo 2 máquinas escalamos de 2 máquinas en 2 máquinas en función de 2 app service en 2 app service usar la palabra máquina es mala idea ¿vale? en base a esta regla de CPU en este caso el 70% hasta un máximo de 10 porque queremos poner un límite tampoco queremos que crezca esto tenemos un bug tenemos un while true allí que se está llevando la CPU y escalamos 200 máquinas y al final de mes nos tenemos que ir a Cuba ¿vale? exiliados podemos poner un máximo ¿de acuerdo? y bueno mínimo y los valores de por defecto guardamos y por lo tanto ya tenemos este plan si ahora estresáramos si ahora estresáramos esta app service veríamos como este elemento iría subiendo y demás ¿de acuerdo? bien de entre las cosas chulas que hay aquí fijaros esta opción de diagnose and solve problems cada vez tiene más cosas ¿vale? aquí tenemos autogeling tenemos un montón de cosas más pero hay una que es bastante chula el avance de restart cuando se creen estos nodos y ahora que la usaremos la aplicación web y demás cuando la estresemos veréis y dentro un poco lo vamos a ver ¿vale? veréis que aquí nos van a salir todos los elementos que tenemos creados si tenemos 5 5 si tenemos 6 6 y podemos hacer un reinicio de ellos individualmente ¿vale? imaginaos que pasa que por lo que sea un nodo no sabemos por qué pues está funcionando mal etcétera tenemos la capacidad de reiniciar explícitamente cada uno de los nodos que tenemos etcétera esta opción de diagnóstico cada vez está mejor y tiene más formas esto no sale inmediatamente cuando se vayan usando y cuando tú vayas haciendo peticiones ahora está todo frío y se vayan creando y tal veréis que irán apareciendo por aquí las instancias y que en función de ellas vamos a poder ir haciendo cosas ¿vale? muy bien dentro de un gato volvemos aquí y le volvemos a echar le volvemos a echar un vistazo ¿vale? más cosas interesantes más cosas interesantes que tenemos aquí por ejemplo los deployment slots ¿vale? ¿cuál es la idea de los deployment slots? la idea de los deployment slots es poder tener copias de este entorno copias de donde el contenido de tu web app o API app o lo que sea tener una copia de eso que lo puedas publicar y que sea accesible también de forma pública para que tú puedas hacer cosas como por ejemplo vas a publicar la nueva versión de tu aplicación web y no vas a matar lo que hay en producción y después pensar si eso está bien o mal y volver para atrás o no sino que lo vas a llevar a un elemento de staging donde lo vas a poder probar vas a hacer las pruebas o los check típicos de que todo está funcionando de forma correcta y en el caso de que esté funcionando hacer un swap entre uno y otro ¿vale? ¿cómo funciona esto? fijaros por defecto tenemos siempre un slot que es el de producción y podemos crear otro slot nuevo que le voy a llamar staging ¿vale? donde podemos copiar o hacerlo a partir de con la misma información que tenemos en producción es decir es una copia del contenido de producción y de la configuración de producción porque vamos a separar en el slot siempre contenido y configuración ¿vale? vamos a intentar siempre hacer esta separación entre uno y otro vale entonces creamos este slot nuevo venga vale el slot está creado entonces fijaros generalmente cuando creamos un slot siempre el nombre va a ser el mismo que el que tenemos en el app service guión staging ¿vale? con lo cual si nuestra service está publicado en este nombre .azurewebsites.net que es lo que siempre tenemos si queremos ir a ese slot siempre tendremos la opción de poner staging y es este y no es si un segundo vale el slot está creado se ha copiado las settings pero no tenemos el contenido ¿vale? no tenemos el contenido por eso sale simplemente que el app service está pero no hay nada a lo que esté respondiendo ahí entonces nosotros cuando despleguemos vamos a poder desplegar o al slot de producción o al slot de staging y hacer este tipo de cosas generalmente lo que hacemos en nuestras releases es esto nunca desplegamos al slot de producción siempre la release se despliega al slot de staging eso es en lo que consiste la release y habrá un paso manual donde alguien haga un check y entonces se hace el swap del staging a producción de hecho haremos un poco esta demo si lo queremos probar ahora fijaros básicamente lo único que vamos a hacer nos vamos a venir por ejemplo aquí a cualquiera de estas webapp staging slot guardamos y hacemos la misma jugada que antes publish pero ahora vamos a publicar ah perdón le he dado uno nuevo de verdad vamos a publicar al slot de staging fijaros como cuando seleccionamos el app service no seleccionamos simplemente producción sino que seleccionamos el nuevo slot le decimos ok esto se nos va a poner a desplegar y cuando acabe de desplegar este contenido volveremos a su URL y lo que veremos es la versión que tenemos en staging que simplemente hemos cambiado el título para que aparezca un título diferente y veremos como hacer el swapping de esto ¿de acuerdo? entonces fijaros el título aunque aquí no se ve perfectamente pero es webapp staging ya no es webapp normal ¿vale? si fuéramos si fuéramos a la normal veis que nos lleva a la parte de staging ¿de acuerdo? y ahora que tenemos los slots lo que podemos hacer simplemente es un swap donde vamos a partir del slot de staging y lo vamos a llevar a producción ¿vale? podemos simplemente mirar o tener una especie de preview de cuáles son los cambios y en configuración si hubiera cambios también nos diría ¿por qué? bueno porque en el slot de staging puede que apuntes a una base de datos de pre no a la de pro porque apuntes a algún secreto que no es el de pro y tú ni lo puedes ver entonces a veces pues simplemente esas configuraciones no cambian cambian el contenido pero no las configuraciones pero puede que en el desarrollo nuevo sí que haya una nueva configuración que no existía antes y por lo tanto esa sí que te la tienes que llevar ¿de acuerdo? entonces tú puedes seleccionar ese tipo de cosas en las configuraciones bien hacemos el swap ¿cómo funciona esto? fijaros esto no va a ser copio el contenido de un directorio me lo meto en esto reinicio el sitio web y hago todo este tipo de cosas eso no sería rápido no sería muy óptimo ¿vale? el swapping funciona cambiando DNS básicamente tú tienes una DNS que es miwebapp.azurewebsites.net y tengo otra DNS que es miwebapp-staging.azurewebsites.net entonces lo que haces es que se cambien swap que la que apuntaba staging ahora apunta lo normal la que apuntaba lo normal apunta staging es un cambio de DNS no hay movimiento de ficheros no hay estas cosas con lo cual es muy rápido lo que tarda en propagarse es el cambio de la DNS sin más y volver atrás ¿qué es? volver atrás es la hemos cagado este display que no ha funcionado tenemos que volver atrás es volver a apuntar la DNS al sitio anterior ¿de acuerdo? entonces cuando este swap haya acabado se ha acabado y yo me venga al al de producción ¿vale? volvemos a refrescar fijaros que aún no ha refrescado y en algún momento aquí me va a poner lo de el staging y en este me va a poner el caso contrario ¿vale? que ya no el título ya no es el web el he cambiado justo lo peor el el título ¿vale? que ya no va a ser el que el que tenía antes ¿vale? bien un segundo vamos a ir para aquí vale está acabado el swap es que no sé si le he dado al swap le he dado al swap ¿no? sí que le había dado ¿verdad? sí, sí sí que le había dado vale fijaros que aquí hay alguna cosa también chula aún no ha acabado ¿vale? está haciendo los cambios bien mientras acaba os enseño esto porque tiene que ver con esto cuando configuramos un sitio web tenemos configuración por defecto en nuestro sitio web settings generales ¿vale? si tenemos permitido el FTP ¿qué versión de HTTP tenemos? 1.1 ¿qué plataforma? si es 32 64 bits en el caso de aplicaciones SPNET si el pipeline de IES es manager o nativo integrado nativo perdón si tenemos always on web sockets aquí hay bastantes cosas que tenemos que ahora miraremos pero también hay bastantes cosas relativas a las propias settings de la aplicación donde aquí podemos poner settings de aplicación y os dije oye cuando podemos poner una settings de aplicación cuando ponemos una setting de aplicación fijaros que estas settings la podemos hacer para que vaya en el slot o no ¿vale? puedes hacer que sea una setting que nunca se mueva cuando se hace el swap y siempre esté fijada este slot el típico secreto no quieres cambiar la contraseña cuando haces un swap de staging a producción las contraseñas de producción son de producción y las staging son las staging y por lo tanto puedes fijar estas settings para que nunca se muevan entre slots y esto es importante ¿vale? para prevenir todos estos posibles problemas de que alguien no se acuerde de oye esta setting no la tienes que cambiar porque en producción apunta un sitio diferente etcétera 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 ¿de acuerdo? vale bien a tal vale vale en algún momento acabará esto ¿vale? bien más cosas chulas que tenemos en 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 un app service a ver tomado más rápido el mundo ¿eh? vale podemos crear testes de rendimiento para comprobar cómo está funcionando nuestra aplicación web y cómo funciona nuestra aplicación web y lo podemos crear contra cualquiera de los slots igual que tú despliegas en el error de staging te puede interesar pasar una prueba de rendimiento para ver cómo se comporta el rendimiento en staging justo antes de hacer el swap a producción ¿vale? cómo se hacen cómo se hacen estas pruebas de rendimiento se puede hacer simplemente un test manual que consiste en llamar a una URL básicamente que es lo que tenemos aquí pero se pueden hacer cosas más interesantes ¿vale? tú te puedes ir a tu fielder guardar un conjunto de pruebas ese conjunto de pruebas guardarlas como un web test en fielder lo exportas como un web test o lo creas directamente en Visual Studio como un web test y te haces un conjunto de peticiones donde llamas con diferentes parámetros cogiendo fuentes de datos etcétera haces toda la prueba de rendimiento un proceso de login un proceso de en una aplicación de comercio electrónico de compra simulada todo este tipo de cosas haces la prueba la guardas la guardas en un formato en concreto que es el formato de los web test de Visual Studio que repito lo podéis guardar directamente desde Visual Studio o desde Fiedler con la opción exportar guardar como web test lo subimos y elegimos el número de usuarios y los minutos y él va a hacer pruebas de carga contra ese slot directamente ¿de acuerdo? con ese número de usuarios sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada analizaremos métricas de CPU memoria analizaremos como se comporta tiempos de respuesta de las peticiones etcétera y tomaremos decisiones de si hemos mejorado hemos emperado etcétera etcétera ¿vale? por supuesto esto que está aquí también se puede hacer en tus releases directamente con tus planes de load test en Azure DevOps hay muchas formas de hacerla pero tenemos algo integrado dentro de aquí merecerá pena enseñarlo ¿vale? bien más cositas si queremos tenemos una cosa que se llama Kudu Kudu es un proyecto open source que tenéis colgado en GitHub básicamente es un portal web que te permite gestionar tus app service ¿vale? y dentro de las cosas que puedes hacer pues puedes tener una consola donde puedo navegar y ejecutar operaciones directamente por ese sitio fijaros puedo levantar una consola me puedo venir aquí ¿vale? aquí podemos hacer cd site podemos hacer triple root ¿vale? podemos hacer hundir y podemos ver todo lo que hay aquí podemos ver los procesos que están ocurriendo pararlos matarlos podemos hacer determinadas cosas no penséis que en esta consola es una consola con privilegios de administración y puedes hacer lo que te dé la gana hay relativamente pocas cosas que puedes hacer aquí pero bueno suficientes para tener determinadas opciones o ver y hacer un cambio en caliente hacer este tipo de cosas los app service cuando escalas en nodos ¿cómo funciona esto? en realidad esto es como si fuera un directorio compartido que tienes en los diferentes app service con lo cual cambias en uno y en realidad estás cambiando en todos los nodos que tengas ¿de acuerdo? es el truco no tienes que ir no te conectes a un nodo en concreto digamos ¿vale? lo mismo ver procesos todos los procesos están corriendo que aquí debería estar el www3wp ¿vale? aquí tenemos que es el de IIS hacer un dump de la memoria para poder no lo descargar y analizar en local ver todos los webhooks ver el dashboard de los webjobs que ahora hablaremos de ellos y también instalar extensiones ¿vale? tenemos una galería de extensiones que podemos instalar que está relativamente bien y son bastante útiles dentro de las más útiles por ejemplo lo de Let's Encrypt cuando queremos usar un certificado nuestro de HTTPS porque aunque AppService te provee un certificado si tienes un dominio quieres crear un certificado para ese dominio propio ¿vale? entonces los certificados generalmente los compras los pones tal bueno Let's Encrypt es una organización en que te provee certificados válidos certificados buenos de hecho superan en cierta medida más métricas que muchos certificadores conocidos no voy a decir nombres ¿vale? y que son gratuitos ¿vale? la única rollo que tienes es que cada cierto tiempo tienes que renovarlos y el tiempo de renovación no es tan alto como lo es en otras compañías entonces hay extensiones como por ejemplo esa Azure Let's Encrypt que lo que te permite es que por debajo tengas esta extensión que esté haciendo la renovación automática de los certificados de Let's Encrypt ¿vale? y entonces simplemente la instalamos configuramos y ya tenemos el certificado para ese dominio y lo vamos renovando cada tiempo para que no tengamos problemas de que haya caducado tengamos que hacer tareas manuales sobre este tipo de cosas ¿vale? muy bien más cositas que tenemos por aquí vamos a ir aquí vale vamos a ver si está acabado vale esto debería haber acabado bien fijaros vamos a volver aquí este sería el normal ¿vale? este sería el normal vale y el otro sería esta fijaros cuando vengo aquí que hay una opción que es el tráfico ¿vale? otra de las cosas que podemos hacer es mover tráfico entre diferentes slots ¿para qué queremos hacer esto? ¿a alguien se le ocurre alguna opción de esto? AB Testing por ejemplo ¿vale? queremos probar una nueva funcionalidad que hemos desplegado en un slot y queremos redirigir al 50% de los usuarios a ese slot entonces así hemos repartido usuarios a un slot y usuarios a otros slots y podemos probar funcionalidades en el slot y ver cómo se comporta esas funcionalidades pueden ser técnicas de rendimiento o cualquier otra cosa es decir puedo crear dos, tres, cuatro los slots que me dé la gana y repartir el tráfico entre los diferentes elementos ¿vale? para cosas como AB Testing y demás pues es una opción relativamente chula ¿vale? en la configuración también os dije que había aquí algunas cosas que son importantes para ver aparte de que algunas cosas se pueden mover entre slots o no por ejemplo aquí hay un par de cosas bastante chulas ¿vale? la primera es Always On y la segunda es Affinity fijaros cuando yo me voy a alguna página de estas hacemos un F12 y miramos el almacenamiento y miramos la cookie si veis aquí aquí hay una cookie que se llama AR Reaffinity os decía que una de las características soportaba Sticky Sessions que es una vez que un usuario se ha redirigido a un nodo de este App Service a partir de ahí siempre iba a ir a ese mismo logo ¿eso cómo lo hace? pues hay una cookie y el load balancer revisa esta cookie y te lleva al mismo sitio siempre básicamente ¿vale? esto es bueno y es malo para aplicaciones legacy cuando migramos a la nube puede ser bueno porque si tienes problemas de por código de cómo balanceas y tienes problemas de que necesitas sesión y este tipo de cosas tener AR Reaffinity te ayuda porque el usuario siempre se va a ir al mismo nodo y por lo tanto si usas sesión y cosas así y tal te puede ayudar en ese tipo de cosas ¿vale? es malo porque desde un punto de vista de rendimiento y de alta disponibilidad es malo porque si por lo que sea ese nodo se reinicia y tal ya estás jodido porque va a ser ahí y no va a ser ahí al otro entonces siempre que podáis siempre que desarrolléis siempre que podáis esta opción la deberíamos quitar ¿vale? bien la segunda que os dije es tener Always On básicamente para los que ya habéis trabajado con IIS ya sabéis lo que es ¿vale? cuando tenemos un pool ese pool no está en uso ese pool se baja y cuando otro usuario llega y vuelve a hacer una petición ese pool la application pool se vuelve a levantar y eso lleva un tiempo en las aplicaciones en las que el startup se lleva un tiempo considerable por lo que sea por como están programadas o por lo que sea entonces la experiencia del usuario cuando hace una petición y pilla un pool vacío es mala porque está ahí y tarda mucho y de repente llega y a partir de ahí más o menos va bien ¿vale? Always On lo que te permite es que no pase eso que no se recicle ese pool que no se baje y por lo tanto lo tiene siempre vivo ¿de acuerdo? son dos opciones chulas Soporte para FTP ¿vale? Siempre que creamos un App Service si os fijáis aquí en el Overview aparte de la URL por defecto del App Service aquí nos va a salir pues información relativa al FTP y cómo conectarte ¿de acuerdo? tenemos un FTP que es el WASP todo eso y el usuario que se puede conectar en mi caso es este usuario pero hay un usuario de la aplicación con el que te puedes conectar es decir me puedo conectar por FTP y mover ficheros y copiar ficheros y hacer lo que queramos ¿vale? En esta misma parte de deployment cuando vais al deployment center fijaros que oye puedes desplegar este servicio este App Service desde un repo de Azure desde un GitHub desde un local GitHub desde un BitBucket desde OneDrive no sé alguien querrá hacer esto desde un Dropbox alguien mucho más chungo querrá hacer esto también un Git externo como puede ser un Git local o FTP y cuando ves vas a FTP vas al dashboard pues te deja establecer quiénes son las credenciales ¿vale? tienes credenciales de App y credenciales de usuario es decir que tenemos diferentes opciones para hacer esto vale de lo que quería enseñar no sé si me queda mucho más por enseñar lógicamente hay más características ¿vale? podríamos estar casi todo el día viendo características pero yo creo que lo importante más o menos es esto quedaros con la experiencia de llevar escalar mejorar el rendimiento la capacidad de tener slots la capacidad de hacer pruebas sobre esos slots la capacidad de redirigir el tráfico el swapping muy rápido moviendo DNS simplemente quedaros con que esto son los valores que nos aporta un servicio de App Service para nosotros pero ahora lo normal es que no lo despleguemos es nuestro Visual Studio esto fue la demo rápida lo hago funciona ya está pero esto no funciona así la idea es que tenemos que tener una forma de crear esa infraestructura de forma automática y desplegar todo esto de forma automática sin intervención manual sin tener que ir al portal sin tener que ir a un Visual Studio o una ventana sin tener que hacer el botón derecho publish ese tipo de cosas aunque hay muchas empresas que aún siguen haciéndolas son cosas que algunos intentamos que se destierren un poquito entonces está la parte de crear esa infraestructura fijaros en todos los servicios que tenemos en Azure siempre hay algo que podemos hacer que es que nos podemos venir por aquí y podemos irnos al Automation Script y al final fijaros que todos estos servicios de Azure se pueden representar con una especie de plantilla que vais a ver aquí que se genera que se llama plantilla SRM ¿vale? plantilla SRM y veis que bueno pues aquí hay un JSON más o menos humano o no humano para entender pero este JSON básicamente representa toda esa infraestructura que hay desplegada en este recurso de Azure repito en todos los grupos de recursos siempre tenéis esa opción de Sport & Play donde podéis ver eso y de hecho cuando tenéis el wizard de crear algo realmente os deja enseñar esa plantilla para que la podáis copiar y os la podáis llevar y podáis hacer cosas si la queréis ver de una forma un poquito más mejor si en vez de ir a portal.azure.com os vais a jesusces.azure.com se va a loguear como me he logueado me voy a ir a mi tenant cuando lo encuentre este es vale me voy a ir a mi tenant y fijaros la vista que me va a enseñar aquí es parecida a lo que tenía antes pero en vez de hablar con estos iconitos y todo esto como lo estáis pues lo estamos viendo directamente como plantillas de ARM entonces yo desplego esto y veo los recursos y fijaros pues tengo una vista un poco más referida a esas plantillas ARM que la vista del portal como queremos incluso aquí puedo editar y tocar y eso se guarda vale podemos no os lo aconsejo porque si lo hacemos así casi seguro que en algún momento vamos a meter la pata y joderlo todo pero digamos lo puedo poner en modo reaculate me puedo venir aquí y puedo poner North Europe y cambiarlo de sitio vale y guardar y lo que sea bueno hay cosas que podemos tocar digamos de acuerdo esto tener estas plantillas lo que nos va a permitir es un mecanismo para tener la definición de una infraestructura en algo que es código sea un JSON sea un XML sea Csar o sea lo que queráis es un código y ese código puede acompañar a nuestros proyectos de Azure DevOps ese código puede formar parte del repositorio igual que forma parte pues un fichero .cs igual que forma parte cualquier cosa vale es nuestro código y ese código representa la infraestructura eso es lo que se dice infraestructura como código de acuerdo y lo podemos versionar y podemos a lo largo del tiempo según vamos desarrollando igual que modificamos nuestro código modificamos esos elementos de infraestructura como código y por lo tanto cuando nos vamos a una versión del tiempo podemos desplegar ese código con la infraestructura que tenía que tener en ese momento vale que es muy diferente a yo me he creado la infraestructura he ido cambiando cosas porque ahora he necesitado un SQL Server después un Redis después he cambiado un SQL Server por un CosmosDB he cambiado no sé qué por no sé cuánto y ahora resulta que me tengo que ver un bug de un código que está en una versión atrás lo voy a desplegar y no tengo la infraestructura que representa ese instante en el tiempo si llevamos esos ficheros que de definición de la infraestructura los llevamos con nuestro código en cualquier momento nos podemos mover vale y podemos tener como era lo que necesitábamos desplegar para ese momento del código se puede hacer de dos formas se puede hacer se puede hacer de varias formas vale se puede hacer de forma declarativa con cosas como esta una plantilla un JSON que representa esa infraestructura y la llevamos en este caso RM se puede hacer mediante otro tipo de lenguajes o se puede hacer mediante scripts vale de una forma un poco más imperativa tú puedes tener scripts new azure vm y new azure storage account y set azure vnet config entonces tengo un script que me crea la infraestructura y me la configura con los parámetros que tenga que tener y ese script es parte de mi código y viaja con mi código en cualquier momento lo puedo ejecutar para generar eso de acuerdo en este caso estoy poniendo muy de lado PowerShell con el módulo de AZ o RM y por debajo las plantillas de RM pero hay otras muchas opciones se los dije al principio Terraform Pulumi que es la que más en boca está y demás la diferencia principal hay bastantes diferencias bueno pero azure RM y PowerShell solo funcionan para azure y Terraform y demás son un poco más agnósticas de la nube y puedes tener la misma definición y desplegarla en Azure como App Service y un SQL Database y en Amazon con la infraestructura que toque en Amazon con la misma plantilla con los mismos elementos vale no es todo tan automágico pero más o menos esa es la filosofía o hacia donde se quiere ir vale hay mucha gente que prefiere Terraform yo para lo que hago supongo que cada uno cogemos las herramientas con las que nos sentimos más confortables y hacen el trabajo que tienen que hacer para nuestro día a día yo no trabajo tanto con otras nubes que no sean azure a mi ARM me funciona perfectamente me siento cómodo podría ser mejorable como podría ser mejorable cualquier cosa que cojas en la vida y no creo que que otra cosa me aporte valor en este caso seguramente estaré confundido en mi opinión básicamente vale con otra mucha gente compañeros nuestros como Luis por ejemplo se siente mucho más cómodo con Terraform que con ARM sin más vale bien estas plantillas son generalmente idempotentes y esto si recordamos lo de la escuela idempotentes que lo puedes ejecutar muchas veces y el estado no cambia vale es decir si tú ejecutas 10 veces la misma plantilla no va a hacer nada en esos recursos de Azure y si cambias una cosa un valor de configuración o algo simplemente va a aplicar el cambio el resto de cosas te las va a dejar como estaba vale ¿cómo hace eso? porque cuando tú haces un deployment se guarda un estado y se comprueba el estado anterior y mira lo que cambia y se aprueba lo que cambia en Terraform por ejemplo ese estado lo tienes tú no lo tiene Azure no está en el servidor vale funciona un poco diferente o lo tienen ellos mejor dicho lo tienen ellos vale es decir ese tipo de cosas funcionan casi todas más o menos igual son independientes porque tienes un estado con el que comprobar todo ese tipo de cosas es saber si es el mismo deployment si algo ha cambiado si los recursos son los mismos o no etcétera vale cuando desplegamos de forma automática estas plantillas en GM se puede hacer que se creen los recursos que solo se actualice que solo los cree si no existen bueno hay determinados mecanismos también para jugar con esto ¿de acuerdo? bueno ¿cuál es la experiencia? ¿cómo solemos trabajar? más o menos el formato es este ¿vale? que veis aquí tenemos cuatro conceptos parámetros variables recursos y salida la diferencia entre parámetros y variables el concepto es lo mismo un parámetro y una variable más o menos lo entendemos lo mismo la diferencia es que el parámetro se puede modificar y la variable no el parámetro es como algo que puedes mandar a un método y por lo tanto le puedes mandar un valor diferente y la variable es algo que usas dentro del método y que tú no puedes tocar ese valor es la diferencia ¿vale? los recursos es la definición de recursos y los outputs son la salida que nosotros hacemos a esto ¿de acuerdo? muy bien ¿vale? ¿cómo trabajamos con esto? hay diferentes formas ¿vale? PowerShell Visual Studio Azure CLI el API ahora os enseñaré más o menos cuál es de alguna manera la experiencia y ya está ¿de acuerdo? fijaros para trabajar con esto para que esto forme parte de nuestro código igual que tenemos una web app pues igual que tenemos una web app lo que hacemos es crear un nuevo proyecto y Azure Resource Group y tenemos una plantilla dentro de Visual Studio para gestionar esto es un nuevo tipo de proyecto que se llama Azure Resource Group entonces cogemos este tipo de proyecto que se llama Azure Resource Group le damos un nombre por ejemplo deployment ¿vale? le damos a crear y tenemos un conjunto de plantillas por defecto de las que podemos partir es decir tenemos un conjunto de elementos básicos o típicos que solemos hacer en Azure de los que podemos partir para hacer cosas ¿de acuerdo? pues créame una web app con una SQL créame una web app con no sé qué créame tal tenemos las que tenemos por defecto en Visual Studio y después se puede conectar a ciertas páginas donde hay muchas más plantillas donde puedes hacer algo ¿vale? y aquí hay muchas más templates que puedes hacer de hecho esto es algo que solemos recomendar ¿vale? si tú buscas en Google Azure ARM Quick Start Templates te llevará una página en GitHub que es esta y aquí veis que tenéis un mogollón de ejemplos de plantillas de las que podéis pasar si en vuestro caso necesitáis bueno ya necesito un Cosmos DB modelo Casandra necesito como se crea un container registry pues te vienes aquí y tienes el ejemplo del JSON que necesitas para hacer eso ¿vale? solemos hacer esto antes otra opción diréis bueno pues si en el portal de Azure me enseñó que yo tengo una pestaña que es Sport and Play donde me lo enseñó lo creo como yo lo quiero crear me voy a Azure y la copio y la pego el problema es que en Azure mete un mogollón de ruido de cosas que después tú tienes que borrar porque no aportan nada estas plantillas suelen ser mucho más limpias tienen lo que estás haciendo solamente lo que estás haciendo suelen mucho más limpias y nosotros solemos tirar mucho más de aquí que de copiar y pegar del otro lado ¿vale? y si no la documentación maravillosa de Microsoft ironía ¿vale? bueno entonces un ejemplo pues vamos a crear tenemos una web app pues vamos a crear una web app venimos hasta aquí hicimos ok y fijaros lo que nos ha creado básicamente es un nuevo proyecto con un PowerShell que es el que se va a lanzar para hacer ese despliegue de esta plantilla de RM que por aquí tiene todo esto ¿vale? esto puede cambiar un poco de versiones anteriores de Visual Studio a versiones más nuevas y de versiones de este proyecto más anteriores son nuevas hasta ahora las versiones de PowerShell era el módulo de RM y ahora hay un módulo nuevo de AZ con lo cual este PowerShell puede funcionar o no dependiendo del módulo que tengas instalado y demás ¿vale? y después estos dos ficheros que es básicamente la magia de esto el website.json y el website.parameters.json aquí va a estar la definición y los valores de nuestros parámetros ¿vale? y aquí va a estar esa definición de la plantilla que decíamos antes con todo lo que explicamos antes parámetros variables recursos y el outputs que en este caso no hay nada ¿de acuerdo? incluso Visual Studio tiene una nueva una ventanita que se llama el JSON Outline que nos permite ver esto de una forma un poquito más visual tener esto y localizar las cosas de una forma un poquito más rápida que movernos para arriba y para abajo en un JSON por ejemplo vemos que aquí lo que va a crear es un App Service Plan ese hosting plan que nos creó antes donde definimos si es un modelo S1 si es un P1 o si es lo que sea nos va a crear un website nos va a crear unas reglas de autoescalado y nos va a crear en este caso cuatro alertas de Application Insights y nos va a crear una Application Insights ¿vale? como aún no hemos visto nada de esto pues yo puedo coger estos cuatro borrarlo 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 y borrarlo y ya los he borrado y ya desaparece en PlayJSON y demás incluso las reglas de autoescalado pues me las puedo quitar o dejar o como queramos ¿vale? entonces ahora tenemos algo mucho más limpio ¿vale? venimos simplemente nuestro hosting plan que es esta parte y aquí el Display Name que le queramos poner que es lo que va a aparecer aquí ¿vale? que es lo que va a aparecer aquí simplemente un tag para que lo podamos visualizar y aquí tenemos cuál es el SKU y cuál es la capacidad es decir cuántos nodos va a tener por defecto esta Web App este Service Plan cuando lo levantemos y si va a ser un S1 un P1 o lo que queramos fijaros que esto está como parámetros el parámetro SKU Name y el parámetro SKU Capacity todo esto se pone así generalmente entre corchetes función paréntesis con los valores y esto lo tenemos aquí ¿vale? el parámetro que tenemos por defecto es una F1 le voy a poner por ejemplo una P1 ¿vale? ¿de acuerdo? se llama SKU Name y la capacidad pues por defecto el número de instancias que le voy a poner dos ¿vale? entonces hemos desplegado en un P1 dos instancias de esto fijaros como estos son parámetros esto te puede seguir a tu fichero Parameters y por lo tanto lo vas a poder poner ¿no? SKU Name VALUE P1 le puse no ¿vale? lo podemos sacar aquí lo podía haber dejado como está y ponerlo aquí para sobreescribir el valor de ese parámetro ¿de acuerdo? cualquiera de las opciones es bueno esto es lógico porque tú haces la plantilla pero después cuando desplegas puedes desplegar en diferentes entornos en el entorno de red de DEP te puede interesar tener una instancia y en el entorno de producción te puede interesar tener cinco entonces estos parámetros tienes que tener un mecanismo para cuando vamos a hacer el despliegue poderlos modificar y cambiarlos y en cada despliegue tener unos valores u otros no pueden estar fijos y ser inmutables por eso son parámetros si no serían variables ¿de acuerdo? muy bien entonces bueno pues sin más el resto de propiedades el nombre del hosting plan y ahora el website pues el website con el nombre que está definido en una variable que se va a llamar website y un valor único ¿vale? muchos de los servicios de Azure tienen asociada una DNS o tienen asociado algo por el cual esos nombres tienen que ser únicos yo seguramente si pongo demo .azurewebsite.net ya alguien seguro que ha puesto demo y ya está pillado y ya no funciona entonces cuando desplegamos tenemos que asegurarnos que el nombre con el que despleguemos es único para que se despliegue y no falle porque alguien más tiene cogido ese nombre una técnica que se suele utilizar es tú defines el nombre que te dé la gana en este caso website o plane o unai o lo que te dé la gana y después tenemos esta función aquí dentro de las plantillas de recursos de RM que se llama unique string donde nos genera un nombre único basado en el grupo de recursos el identificador del grupo de recursos entonces si desplegamos va a generar un nombre único si volvemos a desplegar para actualizar como tenemos el estado y sabemos que se corresponde a esto no va a pasar nada no va a crear uno nuevo pero si no hay nada y lo creamos ese nombre bueno vamos a asegurarnos que es único para este grupo de recursos usando esa técnica y ya no tendremos ese problema como no lo queremos cambiar en cada desplegue el website no queremos que se llame diferente pues entonces es una variable y no un parámetro ¿de acuerdo? es la diferencia que comentamos entre variables y parámetros bien una vez que lo tenemos definido pues otra vez vamos a empezar primero por la experiencia de Visual Studio esto compilamos no debería haber ningún problema le vamos a dar a validar nos va a decir contra qué suscripción queremos trabajar las ventanas de Visual Studio y su rapidez significativa este grupo de recursos venga a ver vale vamos a cambiar la suscripción vamos a ponerla esta de pruebas que tenemos aquí un nuevo un nuevo grupo de recursos demo-ARM por ejemplo lo vamos a poner en North Europe o en World Europe donde queráis ficheros de JSON el de parámetros incluso aquí como tenemos diferentes parámetros le podemos dar y cambiar valores vale p1, p2 3 porque lo tenemos incluido en ese fichero de parámetros ¿de acuerdo? guardamos validamos y esto nos dirá si tenemos algún error en la plantilla si la plantilla está bien o si está mal cualquier cosa vale entonces la salida es la plantilla es válida la hemos comprobado contra esta suscripción etc entonces venimos aquí y en vez de hacer hacemos un deploy otra vez la ventana rápida deploy y pues ya está desplegando esos recursos en ese nuevo grupo de recursos y bueno está chequeando aquí si todo más o menos va bien si nos volvemos al portal veremos que ya no perdón este no es si nos vamos al portal si nos vamos al portal y vemos los grupos de recursos veremos que ahora hay demo.rm ¿vale? vemos que se ha creado un website y es el número único ¿vale? y vemos que aquí el número de instancias que tenemos pues las debería haber puesto por defecto a bueno es una p1 ¿vale? y que el número de instancias poseerá 2 aún está supongo que desplegando ¿vale? 3 o no me acuerdo ¿le puse 3? sí vale pues 3 ¿vale? bien ¿preguntas? ¿no? sí el número de nodos y el rendimiento al final puedes balancear la carga entre diferentes nodos tú tienes un load balancer y tienes un conjunto de nodos 3 entonces el load balancer distribuye las peticiones entre los 3 nodos si tienes R-Affinity tienes una limitación que el usuario que haya ido a un nodo va a ir a un nodo y si no tienes R-Affinity pues va a ir a cualquiera de los nodos que tengas en este caso son fijos y cuando vimos la parte de autoscale lo que tienes es la capacidad de escalar de forma mucho más flexible en base a alguna métrica que tengas en el SaaS service como puede ser pues pues lo que hablábamos CPU memoria datos de entrada datos de salida conexiones de vez cola de peticiones HTTP etcétera pues te decía tienes que cumplir depende del SLA depende del servicio no te puedo dar una respuesta exacta en App Service tienes que tener mínimo dos instancias para cubrir el SLA pero esto depende de cada servicio no es algo no es la misma regla en todos los servicios en App Service tienes que tener dos para cumplir el SLA ¿vale? para que tengas ese tanto por ciento de disponibilidad de servicio digamos ¿vale? ¿alguna pregunta más? ¿sí? nada si yo si yo navego si yo me vengo a este a esta web app y navego hacia esa web app pues me va a decir lo mismo que cuando creamos el slot antes bueno la pregunta para los que están fuera es si yo solo he creado una infraestructura o he hecho algo más solo infraestructura si yo navego aquí me dirá que no hay nada que el servicio está creado pero que que no hay absolutamente nada dentro de él ¿vale? claro una cosa es la creación de la infraestructura y otra cosa es el despliegue de nuestros assets dentro de esa infraestructura como parte de ese continuous integration continuous development ¿vale? ahí dice vale como voy fatal de tiempo algo super extraño en mi siempre que hablo ¿vale? por supuesto venimos más o menos preparados si tienes la misma demo aquí ¿no? fijáis tengo la misma demo que os acabo de hacer aquí web app y deployment exactamente lo mismo que tengo en el otro lado ya lo tengo creado en tal bueno ahora llegaría lo mismo esa parte de hacer valores recordar segunda slide valores ¿cuáles son los valores? agilidad entrega continua despliegue continuo como valores madurez de políticas de devops es uno de los valores que nos va a dar la nube poder hacer este tipo de cosas mucho más fácil uno de ellos no solamente el único ¿vale? entonces builds bueno fijaros tengo construidas esta que pone borrada efectivamente es para borrar ¿vale? tengo dos builds construidas una que tiene que ver con la web app y otra que tiene que ver con ese proyecto de deployment ¿cómo hacemos aquí? tengo una web app ¿vale? entonces si tengo una web app ¿la build ¿qué es? bueno pues la build en este caso como es una web app de .mecore simplemente tiene estos pasos el primer paso es instálame en el agente de builds lo necesario para poder trabajar con .mecore esto es instalar el SDK de .mecore en este caso 2.2 la última versión 2.2.300 creo que la de 301 pero bueno 2.2.300 2.2.301 lo que sea ¿de acuerdo? bien segundo paso restáurame los paquetes de la web de esa aplicación web tercer paso compilame esa aplicación web ¿vale? hace un build cuarto paso todo esto se puede hacer mejor ¿vale? por ejemplo uno de los argumentos del .net build puede ser menos menos no restore si ya lo has restaurado antes cuando hagas la build que no vuelvas a hacer el restore de paquetes para bajar ese tiempo cuarto quinto paso no sé cuarto o quinto publicar generar la salida de esta aplicación web el publish de toda la vida igual también se puede hacer mejor igual que tengo el argument configuration output hay un argument que es guión guión no build no guión build si ya lo has compilado antes de los restaurantes pues que no vuelva a hacer todo eso simplemente mejorar los tiempos del pailán lo he hecho más rápido simplemente porque lo tengáis y lo tengamos vale configuración en la que se lance esta build release x64 lo que sea y el output donde vamos a dejar la salida de este publish en este caso en el directorio de artefactos de la build barra web app esta es mi build vale y el último paso es copiar ese barra web app a un artefacto que se llama drop web vale esta es mi build bájame el código .net restore .net build .net publish cojo la salida y la pongo un artefacto así de sencillo esto está escrito en jammel pero bueno tenéis un poco de ayuda particularmente el tooling de azurebox con jammel por ahora es por ser muy honesto es muy mejorable por no decir que es una mierda vale vale entonces podéis hacerlo más o menos aquí tenemos opciones para hacer build poner cosas como estas argumentos tal y esto nos lo va a generar en el jammel tenemos pequeña ayuda pero bueno repito es muy mejorable todo esto aún el tooling no tanto la experiencia después pero el tooling vale fijaros que aquí pasa un poquito como como con las plantillas srgm forman parte de nuestro código por lo tanto viajan con nuestro código en el tiempo tenemos llevamos un control de cuál es la infraestructura que necesitamos nos vamos a una versión del código y tenemos esa misma infraestructura en ese momento dado vale con las builds pasa lo mismo en jammel esto es un fichero que forma parte de nuestro repositorio y lo modificamos como lo modificamos de nuestro código y por lo tanto nos vamos a una versión y compilamos como se hacía justo en ese momento en el tiempo vale esta es la misma idea que infraestructura como código pues se lleva a esta parte por eso tenemos las builds en jammel vale bueno lo ejecutamos esto se lanzará a una build vale y lo que va a hacer pues son estos pasos compilar generar el artefacto de salida y dejarnoslo listo para que lo podamos usar esto es parte de lo que hacemos en cada commit en cada commit cada vez que alguien sube código pues pum se genera esta build si ambos es que todo esto hay que hablar mucho si tocas este código se puede poner un trigger para que solo haga la build de la web app si has tocado la web app y todas estas cosas por detrás pero por hablar claro tocas el código subes se lanza la build se genera el artefacto para esta aplicación web vale de forma generalmente con un trigger siempre continuous integration vale sobre esto que acabo de decir hay muchas matizaciones solo si lo cambias solo si no se que juntas todas las builds si tienes muchos commits si haces la última bueno hay muchas matizaciones pero la idea es esta tocas cambias subes build se crea un nuevo artefacto vale todo esto debería funcionar más o menos rápido incluso aunque no le tengo puesto los otros ya ha instalado donet ya ha hecho el donet restore ya ha hecho el donet build ahora está haciendo el donet publish y una vez que acabe de hacer el donet publish cogerá el contenido y lo publicará como un artefacto una build más o menos rápida tenemos todos los pasos si tuviéramos testes que deberíamos tener testes por supuesto pero por no complicarlo otro de los pasos sería el donet test coger la salida de los tgx publicar los donet test para que los viéramos aquí si los hubiera y viéramos la salida de los testes y si todo está bien o no y si fallan los testes romper la vida dime por eso os decía que con YAML la idea es un poco lo mismo que la infraestructura como código viaja con tu repositorio para que tengas en cualquier momento cuál es la versión de la construcción que tenías en ese momento porque las construcciones de las build cambian según vamos avanzando en quitamos ponemos artefactos en código y hacemos cambios y por lo tanto si tienes la build siempre la última y te mueves a una historia en código eso nunca va a compilar porque igual no usas la mitad de las cosas que hay en la compilación o no tienes si quieres esos proyectos o tal entonces este YAML si te fijas aquí forma parte del repositorio está aquí vale en este caso aquí es un fichero más también puedes elegir vale cuando tú te vas a pipelines te vas a builds por eso digo que el tooling es un poco raro si vas a al rename fíjate que aquí puedes elegir un poquito donde está todo eso hay diferentes formas de hacer esto vale editar variables fíjate el nombre se cambia aquí más que en el otro lado el tooling está un poquito raro le falta mucho que mejorar settings vale fíjate aquí puedes elegir donde está y puedes elegir otros ficheros vale muy bien tenemos otro pipeline tenemos el proyecto de web app pero tenemos el proyecto de Azure Jesus Group donde se nos crea esa plantilla de infraestructura como código donde vamos a desplegar esto bueno pues este pipeline si lo miramos fijaros es un poquito diferente ¿qué necesitamos para desplegar ¿qué necesitamos para desplegar un grupo de recursos de Azure? necesitamos esos dos ficheros lo hemos visto el fichero de webapp.json y el fichero webapp.parameters.json esos dos ficheros ¿en qué consiste la build? la build de esto consiste en coger esos ficheros y metértelos en una carpeta y ya está no hay más son los dos ficheros para después hacer el desplegue entonces esta build de Jamel fijaros que lo único que hace es copy files cópiame del proyecto de deployment todos los puntos json aquí podríais haber sido mucho más específicos por supuesto pero para esto es suficiente y me lo vas a llevar al directorio de artefactos de la build deployment al starting directory perdón y después me lo vas a publicar al directorio de artefactos en deployment y le vas a llamar drop deployment es decir que yo hago estas dos build y por lo tanto tengo dos artefactos que son drop deployment y drop webapp en drop deployment tengo estos ficheros json y en drop webapp tengo mi aplicación la publicación de mi aplicación web el bin con todo el contenido de esa aplicación web entonces ahora llega ya la hora de la release ahora ya construimos construimos con triggers alguien sube las builds se lanzan de forma automática todo se construye y ahora llega la hora de construir una release y desplegar todo esto de una forma temática ¿cómo lo hacemos en Azure DevOps? bueno creamos un new release pipeline lo editamos y fijaros en este release pipeline podemos decir que artefactos usamos y en este caso lo que estamos diciéndole es hemos agregado el artefacto que viene perdón hemos agregado el artefacto que viene de la build esta que tiene tal nombre y se llama tal cual entonces al final lo que conseguimos perdón es pues que esta release vaya a partir de estos dos artefactos que tenemos aquí el artefacto del drop web app y el artefacto del drop deployment y ahora podemos crear entornos o stage para esta release ¿vale? desarrollo producción podéis hacer que sean encadenados antes de pasar por producción tienen que ser los mismos binarios que has explicado ese rollo por lo tanto son continuos puedes hacer un parallel branch tenemos diferentes estrategias para hacer esto ¿vale? por no complicar esto porque tampoco nos podemos detener aquí todo el día al final lo que contiene esto fijaros es una nueva tarea que se llama Azure Deployment Create or Update Result Group básicamente esta tarea de Azure DevOps lo que te permite es coger esos ficheros JSON que tenemos de plantillas RM y desplegarlas desplegarlas en la suscripción que tú quieras ¿vale? ahora me la cargará para hacer esto hacemos un service collection en Azure Debox para darle permisos a Azure Debox a que se conecte a esta suscripción de Azure y pueda crear cosas eso es crear el SPN y darle permisos a ese SPN para que lo pueda hacer se puede hacer directamente desde el portal o puedes ejecutar un PowerShell y que te den una salida coges unos valores los pegas y lo haces ¿vale? entonces esto en algún momento me debería sacar las suscripciones para las que hagamos bueno ahora vamos a dejar un poco de tiempo ahí está ¿vale? mi suscripción si vamos a crear o actualizar el grupo de recursos crear o actualizar el grupo de recursos ¿cuál es el nombre del grupo de recursos en el que vamos a desplegar y esto o lo podemos hardcodear aquí o lo podemos sacar a una variable fijaros que siempre en las releases tenemos la opción de tener variables y yo tengo una variable que se llama Jesús Group que se llama esto se llama Sample CD entonces me va a crear un grupo de recursos que es Sample Continuous de Premium ¿vale? bueno por hablar más estas variables se pueden crear así se pueden crear grupos de variables para compartirlas entre diferentes releases e incluso se supone conectar este grupo de variables o un Azure Key Vault Azure Key Vault es un servicio en Azure para guardar y almacenar secretos y certificados ¿vale? si tú tienes una contraseña que poner aquí si tienes un secreto que poner aquí lo que probablemente no quieras es que cualquiera que venga aquí pueda ver todos estos secretos aunque tengan la pestañita esa de ponerla tal el problema es que eso no tiene después una visualización cambio volverla a ver etcétera pero lo que puedes hacer es conectar todo esto con Azure Key Vault que alguien te gestione todos esos secretos en Azure Key Vault y tú solo ver el nombre y decir bueno pues aquí es donde está el secreto yo no lo veo ni sé cuál es pero lo puedo usar ¿vale? eso es para entornos empresariales también es una muy buena noticia ¿vale? lo mismo location yo he puesto aquí hardcoded northeurope dollar location te lo sacas una variable y santas pascuas ¿vale? pero la parte interesante está aquí es ¿cuál es el template? entonces parto del artefacto y selecciono el website.json que era lo que tenía partimos del artefacto que teníamos copiamos esos ficheros json a la carpeta y cojo el elemento que es entonces ya lo tengo aquí lo mismo para el de parámetros y ahora la jugada es sobreescribir los parámetros ¿vale? ¿cómo sobreescribimos los parámetros? bueno pues si en ese fichero de parámetros tienes un parámetro que se llama hosting plan name simplemente es guión hosting plan name y el nombre si por ejemplo la capacidad el SKU es algo que queréis sacar pues yo me puedo venir a variables y decir SKU y el valor es P1 y ahora me vengo a la tarea y cuando vengo aquí digo dólar SKU y ya está ¿vale? ya lo que acabamos de hacer es que esta stage el valor del SKU dependa de una variable y puedes tener variables para diferentes stage o como tú quieras ¿vale? de hecho si os fijáis en las variables aquí me dice que es para para todos los todos los stage de la release pero yo puedo perdón este pero yo puedo seleccionar que esto simplemente es para development y si tuviera otro stage puedo poner para la misma variable otro valor pero para el otro stage y puedo entonces tener diferentes valores para cada uno de los stage ¿de acuerdo? entonces el siguiente paso desplegar el app service hemos cogido hemos cogido el creado los recursos y ahora lo que hacemos es desplegar estos recursos entonces cogemos nuestro zip que sale del artefacto de compilación y desplegamos el recurso podemos desplegar fijaros lo que os decía antes en vez de desplegar ahí podemos desplegar a un slot en concreto en vez de al slot de producción pues podemos coger esos retagging etcétera etcétera y después hacer el swap como otro paso más manual o como otro paso de la release o etcétera ¿vale? ¿sí? ¿preguntas? ¿preguntas? ¿no? vale un poco más es esos pasos hacia esa cloud nativa digamos serverless ¿vale? vosotros sabéis que mucho de la informática hay palabras nuevas nuestros passwords se ponen de moda todo el mundo habla de ellas ya todo tiene que ser esto todo tiene que ser lo otro cada uno define este tipo de cosas y más serverless la gente parece que no sin servidores bueno y un SQL Database es serverless tenemos servidores ¿sí? los administramos ¿no? los tocamos nosotros los vemos no sé qué ¿no? es serverless entonces esa definición de la traducción literal de serverless no es la correcta serverless no es algo simplemente en el que tú no tengas la gestión de la infraestructura que hay por debajo porque repito en un app service normal tú no tienes esa gestión en un SQL Database no tienes esa gestión realmente se refiere más a otro tipo de conceptos ¿no? como por ejemplo uno que es muy importante que es el pago por consumo pago por uso pago por uso de esos recursos la diferencia es que si yo no lo uso no estoy pagando nada en SQL Database tú lo tienes desplegado lo uses o no si lo tienes desplegado tú a final de mes pagas eso hay un SQL Database serverless existe servicio nuevo en el que solo se paga por la computación por el trabajo que haces con ese SQL si tú no lo usas no pagas nada si no usas mucho pagas mucho y si lo usas poco pagas poco ¿vale? para mí no es usable aún hoy por hoy tiene muchos defectos pero existe eso como se dice ¿vale? imaginaros la web app un API yo tengo una web app la despliego pago siempre por eso en modo consumo no pago cuando estoy consumiendo ¿cómo? bueno pues cada servicio se inventará sus métricas en Azure Functions la métrica es una métrica que relaciona memoria con el tiempo de uso ¿vale? pues ellos han sacado esa métrica le han dado un nombre y oye memoria por tiempo de uso esto cuesta al minuto tanto tú lo has usado 8 minutos pagas tanto otra capacidad importante es ese escalado mucho más automático mucho más rápido no te tienes que preocupar de eso dijimos pues en una web app hay autoscale sí lo hemos visto lo hemos configurado CPU 70% levanta una máquina y sube ¿funciona? sí está guay sí está muy guay es auto es instantáneo no tú tienes de repente hay un uso masivo de tu aplicación y vas a tener paradas de servicio ¿por qué? porque 5 minutos de uso de más del 70% eso quiere decir que durante esos 5 minutos estás jodido como mínimo bueno estás vendido estamos en directo ese es un problema no es instantáneo ¿vale? y la bajada tampoco es instantánea el cooldown tampoco es instantáneo cuando hablamos de server lens estas cosas tú no tienes que preocupar no tienes que decir no cuando pase de aquí escálame no lo que te tienen que decir es si te llamo una vez pago esto si te llaman 100 millones de veces y al mismo tiempo yo pago pero tú no me puedes dejar sin ser o sea no hay un delay no tienes que escalar y después ya te pueden llamar no ¿vale? entonces estos dos conceptos son para mí los más importantes cuando hablamos de serverless no tanto el primero de decir abstracción de los servidores porque ya hay muchas cosas donde tenemos esas abstracciones de los servidores ¿vale? beneficios también hay mucho marketing aquí lo de siempre céntrate en el problema eso lo podemos aplicar a ABDD céntrate en el negocio ¿no? en la infraestructura usa Azure céntrate en tu negocio ¿no? en la infraestructura usa serverless céntrate focaliza pon el foco en tal no en la infraestructura también lo hemos visto siempre ¿vale? pero bueno no pienses en cómo escalar no pienses en tal tú piensa mucho más atómico en la operación que tienes que hacer y ya está y es mucho más rápido de desplegar es mucho más instantáneo de escalar es eficiente es mucho más flexible todo esto bueno pero esto podría aplicar a millones de cosas ¿vale? dentro de serverless repito hay diferentes opciones hay SQL como serverless lo repito pero realmente siempre también solemos tirar a FAS como como casi el ejemplo por defecto de serverless ¿vale? function as a service ¿vale? en Azure son Azure functions repito en AWS son las lambda de AWS tenemos diferentes opciones en diferentes nubes la idea es que tú puedas escribir cosas mucho más simples ¿vale? que hagan un trabajo mucho más limitado por eso lo de una responsabilidad simple también que es algo que también queremos en nuestro código mucho más concreto que no sea un API que tengas 100.000 cosas que hagan cosas muy diversas esta función hace esto minimifica un fichero envía un correo manda una notificación comprueba si escribe una auditoría ejecuta un modelo de machine learning para calcular una predicción hay muchos ejemplos de funciones que podemos poner de hecho hay unas slides para ponerlas ¿vale? suelen ser sin estado queremos cosas que no tengan estado para favorecer el rendimiento para favorecer el poder escalar y tal pero hay funciones con estado se llaman las durable functions de hecho veremos un ejemplo de durable functions y hablaremos de eventos externos y que podemos llegar a hacer con ese tipo de cosas que están bastante bien ¿vale? y también es muy de manejar en base a eventos tú has hecho esto se mandó un mensaje en la cola yo leo de la cola ejecuto esto vuelvo a escribir otro mensaje en la cola favorece un poquito este tipo de arquitecturas más asíncronas y basadas en eventos y demás ¿vale? bien en Microsoft pues decía lo que es fast son azulefuntios bueno el marketing de Microsoft es con algunos esteroides ¿vale? céntrate en el código no hay infraestructura escala no guardes recursos etcétera ¿vale? bien vamos a ver unos ejemplos de este tipo de cosas bueno antes de nada las funciones se pueden lanzar por diferentes opciones ¿vale? una función se puede lanzar porque tú quieras lanzarla ejecútes ejecútate y a eso le solemos llamar triggers las razones por las cuales una función se ejecuta ¿vale? y los triggers pueden ser repito muchos un trigger HTTP que alguien haga una petición HTTP a una URL y eso haga que se lance esa función pero el trigger puede ser que haya un mensaje en una cola que haya un mensaje en una cola service bus que haya un fichero o un blob en una storage account una notificación hay diferentes tipos de triggers ¿vale? que podemos ejecutar y hay triggers tanto de entrada como de salida ¿vale? tú puedes provocar un trigger de entrada y cuando haces la función puedes llamar a otra cosa hacer que se ejecute otra cosa ¿de acuerdo? podemos hacer esto en diferentes lenguajes JavaScript C Sharp F Sharp y Java son los que tenemos por defecto yo os voy a hacer las demos en C Sharp ¿vale? tenemos el modelo de consumo pero también si os interesa podéis tener un modelo donde el pago sea mucho más modelo de consumo tú no sabes cuánto vas a pagar porque pagas por uso te pueden usar poco y pagar poco y repito te pueden usar mucho y pagar mucho es un a consumption plan se llama eso ¿vale? un app service plan en modo consumo pero puedes seguir eligiendo el modelo de app service plan basado en el mismo que teníamos antes yo elijo una P1 una S1 con tal no sé qué tantos nodos y esto es lo que tienes ¿vale? pierdes lo que hablamos antes que es para mí los valores principales de ser dos ¿vale? pero sabes al final de mes cuál es tu factura ¿de acuerdo? que es un poquito la diferencia bueno vamos a hacer una demo que yo creo que es lo mejor ¿vale? ejemplos antes de hacer la demo ejemplos alguien hace una petición pone un mensaje en una cola y tú estás escuchando mensajes en la cola y guardas eso a sincronía el que hace una interacción con la web no tiene que esperar a que todo esto se produzca simplemente lanza un mensaje es súper rápido se va y eso alguien lo cogerá y los llevará una cola de los llevará en este caso a Cosmos de Mail guay las colas escalan muy bien tú vas consumiendo en base a tus requerimientos y al número de mensajes que hay en la cola todo funciona rápido estupendo ¿vale? otro mensaje backends ¿vale? en vez de tener un API y desplegar un API desplegas diferentes funciones y la gente puede llamar a cualquier de esas funciones para hacer algo ¿vale? es un ejemplo yo en muchos de estos escenarios tengo mis opiniones personales y dudas pero bueno puede ser ¿vale? un dispositivo lanza un evento a Event Hub una señal a IoT Hub o Event Hub y tú coges ese evento llamas a diferentes funciones por ejemplo un dispositivo lanza la temperatura pipa pipa y tienes un Azure Function que coge esa temperatura calcula con un experimento de Machine Learning una detección de una anomalía por ejemplo y si hay una anomalía ejecuta algo ¿vale? ese es un ejemplo posible de esto los bots y temas de las conversaciones también se pueden hacer con Azure Buntius y se suelen hacer coger un fichero en un Storax un PDF pasarle un OCR hacer algo y dejarle a salir algo coger una imagen hacer un thumbnail de la imagen guardarte el thumbnail para cuando vas a la aplicación en vez de coger la imagen grande puedas coger el thumbnail o coger una con menos resolución o con más resoluciones son ejemplos más o menos prototípicos de este tipo de cosas ¿vale? hay muchos y millones después os quedaréis con las PPTs pero tenéis muchos ejemplos de cosas que podéis hacer con hacer funciones ¿vale? ¿cuál es la experiencia? ¿cómo trabajamos? bueno vamos a hacerlo directamente aquí pues al final la experiencia con Visual Studio hay una experiencia directamente desde el portal pero bueno lo podemos ver como hicimos con la web app Visual Studio publicamos y después vamos al portal para verlo ¿vale? creamos un nuevo Azure Function la última versión de la última versión de Azure Function ya trabaja con .NET Core la V2 ¿vale? y la V1 trabaja con FullForengore ¿vale? entonces vamos a coger la V2 pues somos los más modernos del mundo y fijaros que por defecto tenemos pues diferentes triggers de los que podemos partir ¿vale? un OEMT un trigger HTTP un trigger de VENHUB cuando alguien escriba en Cosmos un trigger de una cola de Storax un trigger de una cola de Service Bus un Topic un trigger de que salte cada cierto tiempo con un Chrome ¿vale? donde tú puedes especificar el Chrome tenemos muchas opciones hay aparte de estos triggers hay nuevos paquetes de comunidad con triggers nuevos que hacen que funcione esta función por otro tipo de saltos ¿vale? entonces yo cojo HTTP Trigger Create y fijaros lo único que se me crea aquí pues es una clase que se llama Function1 donde tenemos un método Run donde tenemos este atributo HTTP Trigger que lo que dice es que tiene que saltar con un trigger HTTP donde dice que los verbos posibles a un GettyPost donde las rutas tal y el nivel de autenticación de esta función es a Function hay varios niveles ¿vale? Anonymous cualquiera puede llamar a esta función Function tienes que tener una pequeña API Key que tienes que conocer y meterla en la llamada HTTP para que funcione Admin tienes una API Key que es diferente que es de administrador no de usuario por decirlo un usuario normal un sistema depende de si tienes MSI o no hay diferentes opciones ¿vale? vale el request cogemos el request y hacemos algo en este caso hola lo que me hayas pasado en la query name ¿vale? en la query string name esta es nuestra función bueno repito está en .NET Core por lo tanto lo que podamos hacer aquí los paquetes que podamos agregar no deja de ser un proyecto de .NET Core es decir si yo me voy aquí veremos el típico CS PRO de .NET Core en este caso A2.1 y aquí el SDK de Functions pero podemos instalar los paquetes es un proyecto .NET Core normal ¿de acuerdo? cosas chulas tenemos un entorno de ejecución local podemos hacer F5 y nos va a levantar un entorno donde podemos testear nuestra aplicación siempre y cuando hubiera seleccionado el proyecto de hacer el Functions para que fuera el que se levantara ¿vale? ahora sí entonces nos va a levantar una pequeña consola con un pequeño asquiar y nos va a decir puedes llamar aquí estas son las funciones que tenemos etc. segundo vale entonces se nos ha levantado el emulador porque el Storax está apuntando el emulador bueno nos dan información de que parámetros se han hecho para levantar y aquí tenemos este hacer el Function entonces yo vengo aquí sin más como estoy en local name unai o lo unai ¿vale? ya la función está viva y está funcionando y esto todo lo podemos probar en local incluso aquí vemos pues información del diagnóstico ¿de acuerdo? muy sencillo la experiencia muy buena para trabajar con esto en local por lo menos por ahora todo está yendo bastante bien es el punto de core para los que trabajamos en punto de core hay una serie de cosas donde está la configuración donde puedo inyectar dependencias donde está todo este tipo de cosas esto es punto de core y por suerte tenemos los mismos mecanismos que solemos tener en punto de core para hacer esto voy a instalar un pequeño paquete aquí que se llama Microsoft Azure Functions Extensions Microsoft Azure Functions Extensions que lo tenemos aquí lo instalamos y fijaros lo que nos va a dar esto bueno mientras se instala a mi lo que me gustaría es poder usar inyección de dependencias que no todo esto fuera estático imaginaros que dentro de Run yo tengo que usar un servicio para conectarme a algo y tal y ya lo tengo escrito bueno pues inyección de dependencias como queremos a mi lo que me gustaría es poder venir aquí crear un constructor vamos a crear los servicios aquí lo voy a hacer lo hago directamente aquí para que veáis para que veáis simplemente cuál es la experiencia public class service y esto es un e-service bien una interfaz una implementación entonces a mi lo que me gustaría es poder venir aquí poder decir que yo dependo de e-service y hacer lo típico que hacemos pues en cualquier otro proyecto en el que solemos desarrollar vale y service service y aquí pues service igual a service muy bien esto es lo típico que solemos hacer esto es lo que quiero tener inyección de dependencias y demás y lo mismo con la configuración ¿dónde está sacando la configuración? puedo poner el típico app settings.json leer de ahí todo ese tipo de cosas bueno por suerte al agregar este paquete al agregar este paquete podemos crear una nueva clase que se llame por ejemplo my startup y yo puedo le dar aquí de functions startup vale y y puedo hacer un override de el método configure y si veis aquí pues este es el típico configure que más o menos podemos poner un startup de .NET Core y aquí puedo hacer un app transient y puedo decir que iservice es con service vale es decir ya tengo el service collection típico que tengo en ASP.NET Core y ya lo puedo usar directamente aquí me he creado mi startup y ahora lo único que tenemos que decirle es que a Azure Functions use este startup perdón que lo he puesto donde lo es porque si no tiene los usos típico off my startup muy bien entonces le he dicho a Azure Functions que use sin más este startup en mi startup configuro esto y demás y la otra que podemos coger es pues ver como es la configuración vamos a ver o cambiarla vamos a ver como es la configuración bar service service get required service no build service provider get required service y esto hacemos y configuration vale es decir esto es punto en el core y por lo tanto todo lo que tenemos en punto en el core lo deberíamos poder hacer vamos a poner simplemente un breakpoint aquí vale la función la hemos cambiado para que no sea estática tenga el constructor como la dependencia y por lo tanto aquí yo ya podría usar el service y hacer lo que me diera la gana con él es decir ya hemos metido indirgen de dependencias en nuestras funciones ejecutamos y vamos a ver si no hemos metido la pata que es fácil vale fijaros ya pasa por el configure startup ya tengo mi service collection inyecto mi dependencia puedo recuperar ver como están las cosas y a ver como configura él vamos a ver tenemos la configuración aquí tenemos seis proveedores de configuración vale y él está buscando la configuración en variables de entorno en un json que está apuntando a perdón en un json que está apuntando a ppsetis.json es decir él va a leer de un app setis.json y ahora tenemos aquí otro que él va a leer en en el host.json vale en el host.json es decir podemos ver como está cambiarlo volver cambiar nuestro configuration builder para leer desde otras fuentes de configuración y volver a inyectar el servicio etc vale entonces sin más esto ya podemos volver a ejecutar esta petición vale y ya un ahí vale ya nos ha inyectado esto ya lo tenemos disponible pues perfecto vale ya tenemos inyecten dependencias con esto vale os decía aparte de los triggers que hay tenemos otros muchos triggers vale uno por ejemplo podría ser por instalar un paquete podría ser Microsoft Azure WebJobs Twilio vale Microsoft Azure WebJobs Extensions Twilio es un servicio para que no nos caáis SMS y en este caso tienen publicado un paquete de nubes que lo que nos permite es enviar SMS como salida de una función o este tipo de cosas vale entonces para mí sería tan fácil como venir aquí vale y la función pues la podemos cambiar y esto va a ser por ejemplo un create mesas options que esto debe estar en Twilio vale esto pues voy a dejarlo a ver imaginaos que aquí me viene pues el number y el text vale y aquí un return new create en esas options new font number y este es de number y esto supongo que tendrá aquí un body perdón y esto tiene aquí un body y este body este vale como estos asíncronotas flow result y santas pascuas que te pasa muy bien vale ya tengo una salida a esto en este caso para Twilio necesitamos alguna cosa más Twilio SMS y fijaros necesitamos decorar con este atributo y en este atributo nos dice account SID setting miraremos ahora donde está la setting outtoken SID setting miramos donde está la setting y el from por ejemplo miramos ahora cual es el número de teléfono es decir con estas simples acciones yo debería poder enviar un mensaje de SMS a quien sea de acuerdo no me da tiempo a aportarlas vale pero bueno ponéis esto ejecutáis esta función y este SMS se envía sin ningún problema probado local o probado en la nube como queráis vale la experiencia de desplegar dejadme ir para atrás la experiencia de desplegar es tan fácil como botón derecho como antes publish vale y la experiencia de desplegar desde Azure DevOps epa es igualmente fácil vale botón derecho publicar nueva la suscripción donde está el grupo de recursos que lo vamos a poner en por ejemplo demo workshop crear y ya tendremos la función ahí a la que nos podemos conectar vamos a mirar un momento las settings y demás vale un segundo vale vamos a conectarnos al portal ya vale ya tenemos la función aquí y fijaros esto pues nos va a enseñar pues el panel de funciones de este elemento lo primero si es el service plan si es en modo consumo o no es en modo consumo vale las funciones que tenemos desplegadas aún está desplegando por lo cual aún aparecerá slots igual que los web apps tienen el concepto de slots para poder desplegar a diferentes slots y que podamos probar vale y las funciones pues tienen una configuración que podemos tomar la versión de la función una cuota pues si quieres tener una cuota de la función las claves de administración y a nivel de función para poder llamarlas si las tienes en modo escritura o no las tienes en escritura vale y después bueno qué cosas quieres soportar lo mismo custom domains identity el tema de los logs kudo todas las settings que tenéis en un app service porque al final lo que hay por detrás es un app service en vez de en modo normal en modo consumo si lo cogemos por defecto pero es un app service por lo tanto tenemos lo mismo que teníamos prácticamente en el otro lado vale vamos a ver si las funciones se han desplegado o no vale aún estará como yo supongo aún está desplegando esto vale vale que es la última cosa que vamos a ver de esta parte antes de dejaros paso a mi compañero para que siga hablando de temas de agilidad serverless contenedores etc que es un poco de lo que va a hablar Luis Pablo a veces necesitamos funciones con estado vale a veces una de esas funciones un escenario de uso es que una función ejecute a otras muchas funciones se quede esperando a que terminen esas otras dos tres funciones coja el resultado y se vaya bien secuencial bien paralelo otro ejemplo de una función con estado puede ser pues esperar a que alguien le diga que puede continuar vale que se quede esperando llame algo y se quede esperando por ejemplo una aprobación vale que alguien venga le dé un botón a algo y que le diga esa función oye tú puedes venir o no etc vale para hacer eso generalmente tenemos un nuevo tipo de función que son funciones durables vale o funciones con estado como queráis llamarlo todo sale a partir de un SDK que es el SDK de Durable Task Library vale entonces a ver si acaba esto y podemos os vamos a os voy a enseñar un poquito como es eso que cambia un poquito ciertas cosas pero son muy interesantes para que las conozcáis ¿sabes qué pasa? que la wifi aunque vaya por cable como estamos haciendo streaming se está llevando la de Dios es Cristo del Excel claro hasta 2000 creo entonces está llevando mucho bueno sin más ahora las pego vale entonces hay un nuevo tipo de funciones cuando venimos a un nuevo Azure Function fijaros que por defecto en la plantilla no os lo enseña cuando la queráis por primera vez pero si venimos aquí y por ejemplo ponéis Durable ahora sí que me va a dejar elegir Durable Function Orchestrator que es esta que tenemos aquí ¿vale? vamos a ver que tiene esto ¿vale? tenemos diferentes patrones ¿vale? que os voy a enseñar aquí lo tenemos aquí tenemos diferentes patrones os voy a enseñar aquí el primer patrón es encadenar funciones a ti te llaman y yo tengo que llamar a F2 F3 F4 ¿vale? eso es encadenamiento tú ejecutas esto y yo llamo esta función que lo que hace es sacar el mensaje de la cola y meterlo en Cosmos llamo esta función que coge ese mensaje del topic de esa misma cola y calcula un modelo de predicción y deja el resultado tal y cojo ese mismo mensaje y hago algo más ¿vale? entonces encadenamos funciones la podemos hacer en paralelo ¿el paralelo cuál es? el paralelo es las hago todas cojo los resultados los junto y esos resultados se los mando a otro tercero es decir nos llamo aquí después llamo aquí no tengo por qué ir cogiendo resultados ahora sí llamo a tres en paralelo espero por las tres cojo los resultados y llamo a otro ¿vale? ahora vemos cómo va esto otra una respuesta sin clonar y otra la que no me gusta es una interacción humana llamo y espero que alguien haga una acción para que yo pueda continuar y me diga a mí tú puedes continuar ¿vale? bien ¿cómo se hace todo esto? fijaros que al final se hace básicamente con lo mismo son variaciones del código que yo tengo aquí pero todos estos escenarios se hacen con lo mismo cuando creamos una función durable lo que nos crea son estas tres cositas que vemos aquí una función normal que puede ser llamada lo que pasa que el trigger es de tipo activity es decir yo no voy a poder ejecutar por ejemplo con una llamada http no es un http trigger yo no voy a poder llamar aquí ejecutar a esto ¿vale? solo como respuesta de una actividad y tenemos el http start que es donde va a empezar este mecanismo de una función con estado que lo único que va a hacer esto es coger este clase orchestrator client y lo que va a hacer es un start new es decir va a empezar un nuevo flujo de una función con estado y va a empezarlo en esta función que se llama durable ¿vale? entonces el flujo de esta función con estado básicamente está aquí metido aquí lo único que hacemos es iniciarla y devolver al que nos ha llamado una información donde le hicimos el id de esta función durable y algunos empoints donde él puede hacer cosas como cancelarla enviar un evento y hacer este tipo de cosas ¿vale? ¿si? muy bien entonces ¿qué hay aquí? fijaros aquí lo que recibo en vez de ser el client es un contexto de esta función durable y yo llamo en este contexto podemos elegir ¿qué hacemos? context. punto por ejemplo call activity async pero también es un por ejemplo wait for external event para quedarme esperando a que suceda algo a que alguien me diga que tenga que pasar de aquí básicamente es el que alguien me diga que tengo que pasar por aquí es que pase un evento externo los eventos externos tú le das un nombre y dices sucede esto la aprobación ha sido efectuada el pago ha sido efectuado el no sé qué ha sido son nombres y tú esperas a que suceda a que alguien te diga que ha sucedido ese evento externo ¿vale? que es lo que alguien por detrás puede hacer aquí es donde podemos hacer esa patrón de quedarme esperando a que alguien me diga que puedo continuar ¿de acuerdo? entonces en este caso estamos llamando de forma secuencial a esta lista de strings cógeme la salida de llamar aquí con estos parámetros cógeme la salida de llamar aquí con esos parámetros y todo esto perdón todo esto es de forma secuencial es shading llamo aquí llamo aquí llamo aquí y después hago algo ¿vale? con la salida de estas tres o no eso ya es una cosa tuya ¿vale? ¿sí? bien vamos a ejecutar esto de hecho voy a poner un breakpoint aquí voy a poner un breakpoint aquí y un breakpoint aquí ¿de acuerdo? entonces fijaros aquí debería tener un HTTP start por algún lado que es este y esto es lo que me va a permitir a mí hacer empezar este flujo de una función durable fijaros que este HTTP start es un HTTP trigger por eso se ve ahí en la función que lo puedo llamar y yo lo puedo invocar ¿vale? este este function start puede ser lee un mensaje de una cola y empieza una función durable el trigger puede ser cualquiera el de inicio no tiene por ser el HTTP ¿vale? entonces venimos aquí y volvemos a llamar al HTTP start fijaros llamamos al HTTP start salta la función durable la que va a hacer este flujo durable la ejecutamos va a llamar una dos y tres veces a esa actividad y nos va a dar la salida pero cuando yo he llamado a esta función a HTTP start esa salida la habrás llevado donde quieras ¿vale? será el output pero fijaros cuando yo llamo a HTTP start lo que me devuelve es un conjunto de endpoints donde yo puedo tener información de esto ¿vale? si por ejemplo cojo este y llamo este endpoint es el de dame el estado cuando yo veo el estado digo función completada y el output es todo esto es decir el start te ha devuelto una metadata donde te permite a ti obtener información de esa función durable el ID y una serie de endpoints en los que yo puedo interactuar el del estado como acabado pues me pone complete y me pone todo esto puedes terminarlo si está durando mucho tú puedes cancelarlo y decir no mira esta función durable santas pascuas puedes volver a ir a un paso anterior puedes purgar la historia y puedo enviarle eventos externos ¿vale? este será el endpoint para que yo le diga cuando estés esperando por Manolo toma se ha producido Manolo ¿vale? estos son los endpoints para poder interactuar con esa función durable vamos a cambiarlo un poco vamos a poner aquí por ejemplo un Thread Wait Sleep perdón por ejemplo cinco diez segundos ¿vale? de diez segundos vamos a ejecutarla cojo el http start me vengo otra vez aquí vuelvo a llamar bueno le quito todos los endpoints ¿vale? me voy a ver el estado y está running porque aún está esperando esos diez segundos ¿vale? y cuando haya pasado los diez segundos pues esto en algún momento pues pondrá que haya pasado ¿vale? voy a esperar aquí un poco complete ¿vale? con el estado ¿de acuerdo? entonces podemos ir viendo esto bien ¿cómo pasamos del chaining al paralelo? bueno pues oye aquí la estamos ejecutando esto es una cuestión nuestra en código pues task 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 igual a new task ¿no? y la acción es esto task 1 task 2 task 3 pasándole lo que quieras var task task punto when all task 1 task 2 task 3 o ¿vale? y ya tienes un paralelo y ahora podría coger los resultados si fueran en vez de action functions podría coger los resultados de cada uno y llamar a otra y hacer lo que me dé la gana es decir todo esto de un chaining a un paralelo tal es tu código pues más que lo que tú hagas no tiene más misterio que eso ¿vale? esto ya es un paralelo he cogido las tres llamo un paralelo y me quedo esperando a que las tres terminen y ahora cojo el resultado de una, de dos, de tres o lo que me dé la gana y continúo haciendo cosas los patrones y las funciones durables no es más que lo que nosotros queramos hacer en código ese es el truco no hay más ¿vale? si puedo tener esa espera humana que es un poquito lo único diferente porque ya es un código diferente yo puedo coger por ejemplo decir aquí contest.wait for external event y decir que quiero esperar por el evento supervisado ¿vale? quiero esperar a que esto pase ¿vale? entonces va a llamar a Tokio pero no va a llamar a Seattle y a Londres hasta que alguien diga que tienes que llamar ¿vale? bueno F5 a ver si no he metido la pata bien copiamos nos volvemos nos volvemos para aquí ejecutamos volvemos al estado de la query running y esto ya no va a ser los 10 segundos va a estar running aquí a secas vale si nos fijamos aquí veis que tenemos una URL para perdón tenemos una ¿qué he hecho? tenemos una URL para el estado para enviar un evento a nuestra función si nos vamos al notepad veréis que esto es tan fácil y tan difícil como lo siguiente vale la información de nuestra idea de función que está aquí el variable función hub el estorax de corrección la instancia y aquí hay aquí hay el evento al que le podemos enviar ¿vale? ¿cómo le he llamado el evento? supervisado ¿no? entonces básicamente estos ponéis supervisado no tienen nada más ¿vale? la única cosa es que esto no es un get que es un post estás enviando algo por lo tanto tiene que ser un post cogemos Fiddler por ejemplo o lo que os dé la gana Postman o lo que os dé absolutamente la gana con post post esto vaya no me ha copiado esto joder bueno voy a volver a copiar entera aquí vale la tenemos copiada entera voy a seguir comprobando que está running ¿vale? hacemos el post desde una aplicación esto algo me ha ido mal ¿qué me ha ido mal? es un post un put ¿era un post o un post? un post era no a ver ah vale falta algo como le puedes dar contenido como tú en ese evento ahora os lo enseñaré le puedes poner contenido obliga a que el contenido tiene que ser en el content type json y esto es post no put vaya eh ¿lo he escrito mal o qué? 5 millas sí, sí, sí muy bien send vale ya tenemos el el 202 ya nos ha funcionado ¿vale? ya ha pasado entonces ahora si me voy a volver a ver mi estado completed ¿de acuerdo? ¿por qué lo del tema del json y tal? porque porque este wait for even admite un genérico donde aquí yo le puedo poner el tipo que me dé la gana un tipo complejo o un tipo primitivo y esto es lo que espera que tú le mandes en el body de ese evento coger datos y poderlos usar ¿vale? es decir no simplemente mandar un evento sino que puedes mandar información en el post de ese evento y verlo y demás ¿preguntas? ¿el tiempo de espera se cobra? el tiempo de espera se cobra eh buena pregunta no te quiero mentir no lo sé no lo sé después lo miro si quieres te lo digo no lo sé entiendo que no entiendo que que es una notificación sin más entiendo que no y otra pregunta ¿es una función natural también se podría conseguir el mismo en un desempeño si no se ha un futuro con LogiHub usando dos funciones simples entre LogiHub y esto hay muchas similitudes que son las cosas que hace Microsoft de vez en cuando son distintas maneras uno está más pensado para integrarse con otras cosas y tal igual que este tipo de cosas esto es más custom para ti lo otro ya es más line of business por decirlo de alguna manera ¿vale? ¿preguntas? bueno pues os voy a dejar con mi compañero Luis y vamos a seguir con esa parte de valores y con lo que vamos a entrar ahora es con la parte de contenedores con la parte de unos despliegues un poco más ágiles ¿vale? Luis bueno pues me presento yo me llamo Luis Ruiz y trabajo aquí en Plain Concepts ¿vale? como DevSecOps y os voy a contar un poquito las opciones que tenemos en Azure para trabajar con contenedores ¿vale? entonces antes de empezar quería hacer una breve introducción para los que no tengáis conocimiento a lo mejor de Docker o que es Docker bueno básicamente yo siempre digo que es la similitud a evitar en mi máquina funciona que es algo que nos pasa a muchos desarrolladores ¿no? lo típico que cuando desarrollas en tu máquina pasas a un entorno de desarrollo este y no producción y aquello falla y tú siempre dices lo de joder mi máquina funcionaba es algo que tenemos que evitar ¿vale? para mí Docker viene mucho hacia este sentido luego vamos a ver que entran otros aspectos microservicios etc pero básicamente es eso nos permite empaquetar nuestra aplicación con todas nuestras dependencias ¿vale? de tal manera que aunque nos movamos entre entornos o entre máquinas asegura que siempre se ejecute es decir si tú es en contenedores eres capaz de correrlo en tu máquina y funciona si lo subes a Azure a un Kubernetes a un Azi que ahora veremos a una webapp for containers va a funcionar ¿vale? entonces dentro de Docker tenemos alguna terminología como por ejemplo el tema de las imágenes ¿vale? básicamente las imágenes son snapshots de los contenedores ¿vale? donde vamos a como decíamos en poder empaquetar todas las dependencias estas imágenes pueden tener versionado ¿vale? que sería lo típico al final vamos a tener también luego lo veremos un repositorio donde podemos ponerlas y como tal como el código y como otras ciertas cosas como vimos como las builds y etc permiten un versionado ¿vale? vale para crear una imagen de Docker primero necesitamos tener Docker instalado en Linux sabéis que va de funciona de manera nativa no está pensado para Linux en Windows aunque hay contenedores en Windows normalmente se trabaja con contenedores en Linux porque son mucho más ligeros el tamaño de las imágenes tenemos una cosa que es Docker for Windows que básicamente lo que nos crea es una máquina virtual donde va a ejecutar esos contenedores ¿vale? ahora se supone que con Windows exista en Linux 2 que va a sacar Microsoft lo vamos a poder ejecutar de manera nativa en Windows sin tener que emularlo con una máquina virtual con lo cual es bastante bueno menos más ligero ¿vale? entonces ese Docker file es un ficherito donde vamos a decir de que se compone nuestra imagen normalmente empieza con una cláusula from para partir de una imagen base aunque tú te la podrías crear pero ya los fabricantes nos dan imágenes base por ejemplo si yo quiero montar una aplicación Node.js no tengo que instalarme todo Node.js sino que normalmente la gente de Node ya ha publicado en un repositorio público una imagen base con una versión de Node instalada a partir de ahí yo lo que hago os digo pues de esta versión que ya sé que tengo Node ahora lo que hago es copiar mis ficheros Node.js procesarlos poner el puerto por ejemplo si tenemos una aplicación express escuchando en el 80 y cuando arranque el contenedor tendremos nuestra aplicación escuchando en un puerto 80 ¿vale? más cosas ¿dónde se almacenan esas imágenes? ¿vale? las imágenes hay repositorios tenemos el Docker Hub que es el más conocido ¿vale? de Docker que es un repositorio público podemos tener repositorios públicos y privados ¿vale? normalmente todos los fabricantes suelen utilizar repositorios públicos para que todos nosotros podamos utilizar las imágenes pero tú a nivel de compañía no tienes por qué publicar tus contenedores ¿vale? los puedes poner privados vamos a ver luego que Azure tiene su propio Container Registry ¿vale? que es Azure Container Registry ¿vale? ahí es donde almacenamos las imágenes y donde podemos mantener ese versionado ¿vale? entonces estamos hablando de imágenes contenedor ¿qué es un contenedor? es básicamente una instancia de esa imagen es lo mismo que si hablamos en programación orientada objetos de una clase y una instancia ¿vale? la clase sería la imagen la instancia sería el contenedor eso es lo mismo entonces de una imagen podemos tener muchas instancias de un contenedor no solo una ¿vale? eso es lo que nos habilita son escenarios de alta disponibilidad si queremos que no se nos caiga pues un par de contenedores o más luego ya veremos cómo entran los orquestadores para encargarse del ciclo de vida de estos contenedores ¿vale? entonces en Azure tenemos muchas opciones para desplegar y ejecutar estos contenedores ¿vale? tenemos Azure que es Azure Container Instance que básicamente es un serverless de contenedores tenemos AKS que es Azure Container Service que es Kubernetes de Microsoft en Azure ¿vale? que es un orquestador tenemos Service Fabric que como sabéis muchos de los servicios que corren en Azure SQL Database y tal están sobre Service Fabric aunque luego daremos unas pinceladas versus AKS Service Fabric y que deberíamos elegir tenemos también Unai ya se ha contado la parte de Web Apps todo lo que os ha enseñado Unai era básicamente código ¿vale? lo que estábamos desplegando es código Web Apps lo que tiene es otra opción para desplegar contenedores lo cual está bastante bien porque lo que nos habilita es poder crear estos contenedores en desarrollo podemos empezar con nuestra arquitectura o nuestra solución en Web Apps for Containers si vemos que estamos muriendo de éxito y vemos que Web Apps no nos vale porque hemos crecido como empresa empezamos a tener mucho tráfico los servicios empiezan a crecer ya donde teníamos dos o tres aplicaciones ahora empezamos a tener muchos servicios si tenemos esas imágenes nada nos evitaría poder movernos a Kubernetes por ejemplo desde luego cambiaríamos la manera en la que desplegamos porque desplegar en una service o desplegar en Kubernetes son dos cosas totalmente diferentes pero la base de código que es ese contenedor ya la tendríamos con lo cual si está ejecutándose aquí también se va a ejecutar en un Kubernetes sin tener que hacer nada ni tener que hacer ningún tipo de transformación por eso ahora es una manera muy común de empezar a trabajar otra cosa que tiene también el tema de contenedores en local que no lo vamos a ver hoy pero se puede hacer es el tema de correr por ejemplo testes funcionales hay una manera ahora que nosotros estamos empezando a trabajar que es todos los testes funcionales introducirlos en un contenedor ¿por qué? es porque normalmente los testes funcionales suelen tener muchas dependencias de infraestructura entonces metiendo eso en contenedores es algo que aislamos si tengo una base de datos ya Microsoft o MySQL te dan imágenes con esa base de datos si tengo que utilizar un Redis no tengo que instalarme un Redis a luz o utilizar un servicio puedo levantar un contenedor de Redis para las pruebas ¿vale? entonces todo eso funcionando nos habilita este tipo de escenarios entonces para empezar vamos a empezar con Web Apps for Containers ¿vale? básicamente es eso lo que hace es facilitarnos el despliegue y el poder ejecutar aplicaciones contenedorizadas incluso aprovechándonos de las features que ya comentó una y que tenía por ejemplo el autoescalado ¿vale? igual que antes estábamos escalando tal pues ahora podemos escalar los contenedores exactamente igual ¿vale? o sea nos aprovechamos de esas características ¿vale? básicamente lo que decíamos en la segunda parte o sea tomamos ventaja de todo lo que ya nos provee Web Apps ¿ok? con la ventaja de que ahora tenemos contenedores ¿vale? y lo último es toda la integración continua y el continuous deployment que podemos tener nosotros lo que tendríamos que hacer ahora en los pasos de build como no estamos desplegando código tendríamos que tener unas builds que lo que hicieran es construir esas imágenes ¿vale? la build sería ahora coger el código fuente construir una imagen de ese código fuente y poner una versión en un repositorio ¿vale? el paso de continuous deployment ¿vale? ahora veremos que Web Apps tiene como dos maneras de hacer esto una podríamos es tener el continuous deployment que lo que hiciese es coger esa imagen y publicarla ¿vale? en la Web App o en Kubernetes que sería el paso ¿vale? al final el artefacto como veis cambia un poco el artefacto aquí cuando hacéis una build normal de código tenéis un Publix Artifacts que lo que está haciendo es un feed de vuestra solución ¿vale? ese paso cuando trabajas con contenedores desaparece porque ya no pasamos artefactos lo que haremos es publicamos artefactos a un registro luego será la release la que coja esos artefactos en este caso los contenedores del Container Registry y los desplegará donde queramos en un Azi en una Web App o en un Kubernetes ¿vale? aquí lo que os comentaba antes lo más famoso por tema público y tal suele ser Docker Hub nosotros cuando trabajamos en Azure solemos utilizar Container Registries ¿vale? sobre todo para que todo esté bastante acoplado no tengamos que estar creando por otro lado entonces todo esto por ejemplo toda esta infraestructura del Container Registry o como os contó una ahí en ARM también podemos automatizar esta creación ¿vale? con lo cual todo este Container Registry puede ir en nuestra infraestructura como código si yo me fuese a un Docker Hub que no digo que no os podáis ir que os podáis ir libremente ese Docker Hub estaría parte de tu proceso de infraestructura como código con lo cual es una dependencia como que ya no manejas ¿vale? y bueno GitHub por supuesto también podríamos utilizar para desplegues ¿vale? bueno yo voy a hacer una demo ahora de cómo va todo esto en Web Apps vamos a ver ¿dónde está la folder? una ahí aquí ¿verdad? aquí vale yo tengo unos unos comandos de azeta voy a abrir el portal de Azure ¿vale? en el portal de Azure sabéis ahora lo podríamos hacer desde una consola tenéis aquí una opción que es la Cloud Shell que nos va a permitir aquí lanzar todos estos comandos que vamos a ver ahora ¿se ve bien por ahí? ¿sí o no? vale nos conectará el terminal perfecto entonces lo primero que vamos a hacer este primer comando que voy a lanzar es un comando que nos va a crear el grupo de recursos como digo esto podríamos utilizar ARM podéis utilizar AZ AZ también está disponible en las tareas de release vale ya tenemos nuestro grupo de recursos creado acto seguido lo que voy a hacer es crear un app service ¿vale? que es ese app service que comentó Unai que al final es una máquina virtual con lo cual en PAS algo de infraestructura conocemos con la peculiaridad que le vamos a decir que es Linux ¿vale? para el tema de containers le vamos a decir que el SKU es un estándar 1 ¿vale? y el número de workers esto básicamente van a ser esas instancias esto es lo que tendremos que cambiar cuando queramos escalar si queremos escalar manual podríamos decir ahora ya voy a levantar dos workers que como sabéis en Azure para tener el SLA de Microsoft siempre tenemos que tener al menos dos instancias para garantizar la alta disponibilidad si no si con una instancia no nos van a dar nunca SLA y luego pondríamos poner todas esas métricas que comentó Unai de rendimiento de CPU de memoria de llamadas de errores para escalar automáticamente estos contenedores ¿vale? con lo cual el building de de Azure sigue funcionando ¿vale? esto vamos a pegarlo esto nos va a crear ahora una service plan tardar un poquito no mucho si vais teniendo alguna pregunta alguna duda o cualquier cosa ¿vale? me lo comentáis esto ya os digo es lo mismo que básicamente Remy utilizando AZ bastante cómodo cuando estás trabajando y tal para no tener que estar creando desde el portal las cosas a mano hacerte los scripts de AZ y luego los puedes replicar la vez que quieras ¿vale? ya tenemos el service plan ¿qué voy a hacer ahora? lo que voy a hacer ahora es crear una web app ¿vale? sobre ese grupo de recursos de service plan ¿vale? y lo que le voy a decir que la imagen con la que quiero que levante esta web app está en un Docker Hub que es mío que es público y es una imagen de Express ¿vale? es uno de JS con Express y un Middleware que en cuanto le llamemos nos va a decir Hello World Hello Azure no me acuerdo exactamente qué es lo que tiene ¿vale? entonces vamos a coger este comando vamos a borrar aquí vamos a ejecutar igual tardará un poquito no suele tardar mucho en popular sobre todo las instancias Linux y todo esto esto debería tener ya por aquí está el grupo de recursos plain.dez.rg y aquí deberíamos tener el app service plan ¿vale? y si refrescamos ya está la web app ¿vale? esta web app en cuanto la hemos seleccionado tenemos aquí la opción del container settings y si vamos a container settings veremos que tenemos aquí la opción del Docker Hub marcada repositorio público Lurumad Express podríamos ponerle un startup file para poder arrancar ¿vale? ahora veremos qué es esto de continuous deployment ahora estará el contenedor arrancando tarda un poquito en lo que es descargarse hacer el pool de la imagen dependiendo del tamaño que tenga y nos escupirá por aquí todo el tema de logs ¿vale? estos logs que tenemos aquí del contenedor ¿vale? si queremos logs en el log stream tenemos una opción aquí en diagnostics app service logs que estará deshabilitado le decimos que file system vamos a decirle que queremos una retención de 7 días ¿vale? si nos vamos ahora a la parte de log stream aquí log stream deberíamos ver también cuando conecte todos los logs del contenedor si los queréis también tener y no queréis estar en la pestaña de métricas ¿vale? como digo estará arrancando a veces tarda un poquito más un poquito menos voy a ver si tiene se lo piensa ya os digo el warm up al principio el primer warm up suele ser un pelín más lento luego ya no no tarda pero bueno se lo piensa está haciendo el pull la verdad es que la parte está de containers veis que también tenéis aquí una opción de compose compose y kubernetes está en preview ¿vale? la parte del compose sirve para poder levantar más de un contenedor por ejemplo un escenario mira ya veis que está empezando a hacer el pulling abajo un escenario de compose es escenario multicontenedor por ejemplo imaginaros que queréis hacer una prueba rápido y montar un wordpress ¿vale? al final el wordpress necesitas el wordpress ¿vale? lo que sería la web app más normalmente un mysql ¿vale? la idea aquí sería bueno puedo coger ese mysql y creármelo como servicio pero bueno aprovechándome el tema de contenedores y que es una prueba y no quiero crearme y estar pagando por ello ¿vale? pues lo que puedo hacer es crearme un compose y en ese compose tener la web app y el mysql ¿vale? de tal manera que lo que va a levantar son dos contenedores por un lado tendremos el wordpress que será la parte pública y a la que accedamos y el mysql no lo va a crear en otro contenedor ¿vale? ese contenedor incluso tenemos una opción de poder cargar volúmenes porque lo que pasa es que los contenedores al final son volátiles es decir en los contenedores nunca deberíamos guardar estado porque cualquier sistema que maneja contenedores en cuanto un contenedor muere el estado se pierde entonces normalmente los contenedores tienen un concepto de volumen ¿vale? ese volumen al final es mapear el fichero el sistema de ficheros del contenedor con el del host ¿vale? para que puedas dejar los ficheros en el host de tal manera que si tú mueres cuando levanten otra instancia de tu contenedor puedas volver a leer esos ficheros con Azure tenéis una opción que es una settings en la parte que os enseño una idea de configuración que le podéis decir que trabaje con esos volúmenes entonces podéis coger a los contenedores y dejar los ficheros en un volumen que no lo vais a ver ¿vale? porque no lo veis lo maneja Azure por vosotros pero ya no perdéis el estado entonces si montáis un ejemplo imaginaros un blog tonto o algo o algo que queráis tener que no queréis invertir un dineral en ello pues podría ser un caso el típico a lo mejor blog de de vuestro departamento solo que no es ni de la compañía pero queréis tener ahí la noticia del departamento para montar una infraestructura del demonio pues me monto un compose en una web app y con esto me vale por ejemplo podría ser un escenario ¿vale? no está pensado para entornos productivos el entorno productivo sería crear el web el WordPress en el contenedor y por ejemplo que la base de datos fuese un MySQL pero en tipo en este caso SAS ¿vale? vale como veis este ya está funcionando el contenedor ¿vale? y es una aplicación express chorra ¿vale? lo mismo que os decía de los logs el log stream ahora sí que debería tener aquí si no tiene y no se queda ¿vale? todo lo que ha hecho como veis ha hecho el pool de la imagen ha extraído toda la imagen ¿vale? no se ha ejecutado aquí este docker run ¿vale? por nosotros y aquí están todos los logs del contenedor ¿vale? que vamos a tener ahí para verlos digamos esta sería la manera más sencilla opciones que tenemos opciones que tenemos aquí donde tiene una esto por aquí ¿vale? nos sigue nos sigue funcionando el tema de slots ¿vale? nosotros podemos crear slots en web apps ¿vale? exactamente igual si yo me voy aquí y abro la shell ¿vale? podemos hacer una cosa que es os voy a enseñar ahora mismo ¿vale? aunque no voy no voy a construir la imagen pero sí que os voy a enseñar cómo podríamos hacer un escenario de continuous deployment sin montar el o sea es decir solamente que nuestra bill publicase automáticamente ese contenedor en un docker registry como la web app podría decir mira, hay una nueva versión pues voy a actualizarme cojo esa nueva versión y recreo el contenedor ¿vale? lo que estoy haciendo ahora es lo mismo que os enseño Unai estoy creando un slot ¿vale? para esta web app como digo todo funciona igual aunque estemos trabajando con contenedores al final es la manera en la que entregamos el código lo que voy a hacer ahora es sobre este slot ¿vale? voy a crear y le voy a habilitar el continuous deployment basado en un webhook ahora os digo cómo sale esto es que en mi máquina tengo todo el docker hub no sé si Unai tiene aquí su docker registry mirad cuando he creado esto me dice oye has habilitado la integración continua con docker y nos da una url nos da un hook ¿vale? este hook es el que yo me iría es que no sé si tiene un A de aquí su cuenta de docker hub vale cuando vamos a un esto es docker hub ¿vale? este docker hub suele tener aquí una opción de webhook ¿vale? y te dice dame el nombre del webhook y dime la url del webhook sería esta url que nos da aquí ¿vale? esto que hacemos cuando construimos el contenedor y lo publicamos al docker hub el docker hub automáticamente ve que hay una imagen nueva llama este hook este hook dispara la webhook y la webhook dice hay una nueva versión del contenedor se descarga el contenedor lo recrea y te lo levanta ¿vale? esto en la webhook cuando lo habéis lo he habilitado yo aquí en la parte de settings vais a tener una opción aquí en webhook bueno me voy a ir un momento al resource group para que lo veamos plane de prg veis que tengo este que era el principal y ahora tengo el slot de staging ¿vale? el slot de staging en la opción de container settings veis que tiene el continuous deployment a on ¿vale? esto es lo que haces con az lo podríais hacer exactamente aquí ¿vale? esa es la url ¿vale? entonces si cogemos esa url se la pegamos al hook cada vez que estemos publicando una imagen la webhook se entera y automáticamente te lo despega ¿él? podrías podrías quitarte la parte de release en este caso para entregar aquí el artefacto a la webhook por ejemplo es una manera que tiene para el despliegue es decir cada vez que hay una nueva versión porque siempre aquí si estamos trabajando con un tag ahora mismo esto está funcionando con el tag latest ¿vale? en Docker Hub cuando tú subes una imagen normalmente tú puedes taggearla con la versión que tú quieras pero siempre se pone un tag que se llama latest eso es lo que está haciendo eso entonces esto lo que haría es siempre coger el latest y actualizarse si vas a versiones concretas ya habría sí que habría que hacer un paso ¿vale? que sería con una plantilla de ARN o con AZ actualizar esta versión del contenedor a la nueva que acabas de construir por ejemplo podríamos hacerlo de tal manera que cuando lo actualicemos desde la release esta aplicación descargará la nueva versión ejecutará podemos hacerlo de las dos maneras lo que pasa aquí tenemos de esa manera tenemos un control más de qué versión podemos desplegar porque si alguien publica el Docker Hub algo que no estuviese bien la web app lo va a coger y lo va a ejecutar y fallaría si lo hacemos sobre el slot no hay problema lo malo es que tengamos este hook directamente sobre producción por eso cuando vamos a web app los slots se vuelven tan importantes ¿vale? yo diría que un entorno en producción sin slots es jugártela mucho yo siempre tendría slots para este tipo de cosas por ejemplo siempre te cubres ¿vale? vale como os decía no voy a hacer la prueba entera ya os enseño una ahí los slots esta información si queréis os la pasamos básicamente aquí lo que haríamos es eso podríamos subir una nueva imagen al Docker Hub esto lo que haría es lanzar un swap ¿vale? el slot swap que es lo que hizo un ayante desde el portal aquí lo lanzaríamos con AZ y este comando que nos sirve aquí este comando que tenemos aquí ¿vale? este comando sirve lo que os decía para subir el número de instancias que tenemos de esta web app yo podría venirme aquí si esto no está mal subir el number of workers ¿vale? del plan de producción y esto al final lo que hará es levantar las web apps y ejecutar los contenedores en cada una de ellas ¿vale? al final el contenedor no deja de ser nada más que un mecanismo de empaquetación es decir es el zip que nos genera DevOps lo que pasa que mucho ¿sabes cómo lo digo? mucho mejor porque no hay manera de ¿vale? entonces ahora esta web app que no es la de staging ¿vale? no vamos a guardarlo si nos vamos a la parte de scale out ¿bien? aquí deberíamos tener los 3 workers ¿vale? lo mismo que venir aquí y decirle pues quiero ¿qué distancia es esta web app? al final cada distancia lo que hará es levantar ese contenedor ni más ni menos ¿vale? es un mecanismo más de entre esto en cuanto a web apps como digo yo en la medida de lo posible si estuviese en Azure sí que iría hacia este modelo más que a lo mejor al del modelo de código por lo que decía es la versatilidad de poder utilizar esos contenedores también en local ¿vale? en modo desarrollo que suelen ayudar bastante no es el hecho de que mucha gente cuando piensa en Docker y contenedores ya tiene en su mente los microservicios no tiene por qué ser así tú puedes empaquetar tu aplicación API y tu SPA en diferentes contenedores y desplegarlos independientemente sin ningún tipo de problemas y sin ser ningún tipo de microservicio es decir al final es un mecanismo de poder empaquetar lo bueno que nos permite esto es ese camino que os decía si nos vamos a Azure Web Apps o tal si empezamos a crecer y tal que el movernos a un entorno por ejemplo como Kubernetes a utilizar un orquestador no va a ser tampoco muy muy doloroso más allá de tener que aprender pues oye Kubernetes cómo funciona cómo se maneja eso es un poco más más complejo pero estaríamos listos porque al final lo que entiende Kubernetes son contenedores ¿vale? otra cosa ¿sí? nada, nada si contenedores son sin estado entonces todo lo que tengas que hacer fuera del contenedor si quieres grabar ficheros un storage si quieres meter una caché o sea en un entorno de desarrollo por ejemplo yo en mi local sí que utilizaría un contenedor por ejemplo Redis ¿vale? porque eso me aísla de tener que estar instalándome un Redis en mi máquina enguarrinando mi máquina o instalarme un SQL o instalarme un MySQL o instalarme un Postgre porque al final todo es infraestructura que te va a cargar la máquina la idea de eso es sobre todo los escenarios de me descargo el código hago F5 y funciona eso es lo ideal porque cuando llegas a un proyecto normalmente hay un documento que se suele quedar obsoleto que es de cómo poner ese proyecto en marcha con Docker no hace falta porque si yo me descargo el código esto viene con su Compose que levanta los diferentes contenedores y yo ejecuto F5 mágicamente funciona pero los contenedores son siempre sin estado siempre nunca hay que guardar nada en un contenedor porque el contenedor muere y el contenedor con lo que tenga muere entonces si tengo que utilizar un Redis en local pues puedo utilizar una imagen de Docker de Redis en Azure pues puedo utilizar Redis como servicio en local puedo utilizar un SQL Server una imagen de Linux para SQL Server si me voy a Azure un SQL Database por ejemplo vale pero pensar que los contenedores no deberían nunca guardar estado aunque tú puedes escribir en el contenedor en su sistema de ficheros un archivo en el momento que eso muere claro nadie te garantiza que la web por lo que sea no se reinicie y te mate el contenedor o estés en un entorno como Kubernetes y el orquestador por algo te pueda matar de hecho luego veremos que te puede matar vale en base a temas de salud como vea que no respondes te tiro el contenedor abajo y te levanto otro claro en ese momento si has guardado algo ahí lo has perdido vale con lo cual contenedores y estado no se van bien vale aquí funciona todo igual quiero decir si aquí ponéis lo que os comento un ID la RR affinity porque tenéis afinidad por sesión lo que pasa que la sesión no deberíais tenerla en un contenedor deberíais tenerla en este caso pues en un Redis que ya sabéis que por ejemplo con ASPN tenéis un provider para guardar la sesión en Redis RR affinity funciona igual da igual que haya un contenedor por detrás o haya código al final es el balanceador el que va a decir ¿tienes la cookie de afinidad? sí pues te voy a mandar todo el rato a este servidor y ese servidor está ejecutando un contenedor o está ejecutando el código que desplegamos eso es indiferente todo lo demás sigue funcionando vale vale pues más opciones que tenemos en Azure esta era una otra es Azure Batch ¿vale? no sé si conocéis el servicio de Batch pero al final es un servicio para para ejecutar procesos por lotes lo típico cosas en paralelo imaginaros no sé que tenéis un archivo de texto la leche de grande y haces el DVD y vencerás ¿no? como en un clúster de Jalup y estas cosas particionas el texto se lo pasas a diferentes tareas cada una hace imaginaros el recuento de palabras y al final tienes una salida que te dice pues este documento tiene 25 millones de palabras por ejemplo ¿no? hay muchos procesamiento de imágenes lo que queráis ¿vale? cosas que necesitan procesos en Batch y con mucho tiempo Batch tiene un SDK que está bastante chulo y que os permite hacer este tipo de cosas pues hace no mucho esto lo tenías que hacer con código y tal y una de las mejoras que han introducido es poder utilizar contenedor y eso está bastante bien porque volvemos a lo mismo que es no me tengo que preocupar del entorno ni de las dependencias yo monto mi contenedor en local que se encarga de hacer su trabajo ¿vale? y cuando se lo entrego a Batch y Batch lo escala cada uno de esos contenedores en función de lo que haya que escalarlos para procesar lo que sea porque tú a Batch le puedes decir pues mira créame un job que tenga 10.000 tareas él lo que va a hacer es ejecutar ese contenido en cada contenedor cada contenedor la salida de su ejecución y luego tendrás una salida ¿vale? con lo cual no hay dependencias ninguna ¿por qué os digo esto? por ejemplo nosotros tuvimos un proyecto en el que teníamos manipulación de imágenes panorámicas panos de hasta 40 y 50 gigas que había que trocearlos porque lo que se hace realmente con ello era una aplicación Linux que se llama Carpano que lo que te hace es una bola 360 entonces claro tiene que hacer un particionamiento de imágenes muy pequeño claro para hacer funcionar esto fue un poco chocho porque tuvimos que instalar todas las dependencias de Linux que había de las librerías del Carpano descárgate el Carpano con la versión correcta etc si yo en su día cuando lo monté hubiese tenido esto hubiese creado la imagen del contenedor y hubiese sido perfecto porque lo único que le tendría que haber dicho a Batch es descárgate esto no que en Batch tuve que crear una serie de startups que te permiten cuando se leen porque al final lo que te está levantando es una máquina virtual de lo que tú le digas un Ubuntu un Linux de estas características con tanta memoria con tal eso al final es lo que él conoce como nodo tú puedes tener todos los nodos que quieras esos nodos pueden procesar todos los trabajos que quieran el problema es que él te permite cuando se arranca la máquina meterle un startup que es instalar todo lo que tú necesites para poder ejecutar tu aplicación eso con contenedores no habría que hacerlo con lo cual no tengo que estar con el SDK simplemente me preocupo de levantar mi máquina virtual ejecutar el contenedor y punto ese contenedor deja una salida y ya está no hay más con lo cual te quita todas esas dependencias y esto como os digo bastante interesante de hecho la gente de IA Eric que está ahí atrás ya están ya están utilizando son ellos los que me lo contaron el otro día me enseñaron un ejemplo y dije joder si hubiese pillado yo esto cuando empecé Dubái y no todo lo que tuve que hacer que me encontré muchísimos errores porque encima tenía que ejecutar las cosas en el nodo y en el nodo había cosas que fallaban y era un cristo luego otra opción que tenemos es ACI que es Azure Container Instance una ellos hablo de de functions que era un serverless tú pones tu código y tu código se ejecuta vete tú a saber dónde pero se ejecuta y funciona y escala la leche pues esto es lo mismo con contenedores tú pones tu contenedor tu contenedor se ejecuta pero no sabes dónde porque en la web app sí que sabíamos más o menos dónde en esta web app pero ahí no dejábamos de estar eligiendo el hardware hemos de hecho hemos dicho que nuestra máquina Linux tenía que ser del tipo S1 si nos vamos al tipo S1 será una máquina con dos cores con unos 75 gigas de RAM o sea estamos haciendo una elección no es Sias porque no vamos a tener control de la máquina pero sí que le estamos diciendo a Microsoft qué hardware queremos para correr nuestra aplicación aquí olvídate aquí lo único que le dices es quiere un contenedor quiere una distancia de un contenedor corriendo ¿vale? nada más entonces esto está bien porque se lanza súper rápido se lanza mucho más rápido que una web app se mata enseguida o sea es súper rápido matarlo, levantarlo, ejecutar no hay máquinas virtuales de por medio y el costo de esto se paga por segundo ¿vale? por los segundos que esté tu contenedor corriendo o sea que tú puedes llegar subirlo y matarlo no es pues por este vas a pagar 35 al mes tal no tanto te ejecutas tanto cobras más o menos un poco como el consumption plan de las adures puntios allí va por ejecuciones aquí va por segundos que tienes el ACI levantado ¿vale? ACI una cosa que tiene buena es eso no me preocupa del servidor yo ejecuto aquí contenedores y punto no necesito saber nada de ni manejar infraestructura de máquinas una cosa chula también que vamos a ver es con Kubernetes Kubernetes puede utilizar ACI para cargas de trabajo tú normalmente en Kubernetes vas a tener un clúster de nodo vas a tener una carga que es la propia de tu aplicación pero puedes tener trabajos que son trabajos que no cargas de trabajos temporales por ejemplo que puedes delegarlos en ACI que te permite no tener que incrementar o escalar tu clúster es decir ahora necesito una máquina más y tengo que ir al clúster a decirle levanta un nodo porque me entra trabajo temporal pues puedo decirle a Kubernetes no, ese trabajo temporal llévatelo ACI levanta contenedores en ACI levanta pods y ejecútalo ahí y cuando termines punto me cobras por lo que se ha tardado en ejecutar y punto con lo cual esas cargas variables de trabajo van muy bien para delegarlas por ejemplo en ACI con lo cual ACI y Kubernetes no son dos cosas que choquen todo lo contrario son dos cosas que se complementan y se complementan bastante bien ¿vale? para este tipo de cosas por ejemplo vale lo que decíamos no hay infraestructura que manejar ahora veremos que el arranque y la parada es bastante rápido ¿vale? y lo que decíamos no tenemos máquinas virtuales que se tengan que levantar porque la infraestructura está lista ¿vale? bueno voy a hacer una demo de un ACI para que veáis lo fácil que es ejecutar un ACI básicamente bueno ya tengo el grupo de recursos creado no lo voy a crear voy a coger una instrucción que es esta que ahora os explico lo que hace vamos a arrancar otra vez la shell voy a borrar esto ¿qué voy a hacer aquí? voy a crear un ACI en ese grupo de recursos con ese nombre de contenedor y le voy a decir ya donde está la imagen que quiero que ejecutes ¿vale? como veis no está el paso previo de me creo un service plan de tal tal no simplemente créame un contenedor con esa imagen y además además me vas a poner ese DNS que te digo ahí que es ACI demo no sé si estará ya como he hecho tantas pruebas lo mismo está hasta acogido vamos a ver ACI demo 45 por ejemplo ¿vale? en el porto 80 es importante en web apps no decíamos el puerto por defecto las web apps funcionan en 80 y en 443 cuando vamos por HTTPS en ACI no pasa esto en ACI tú puedes poner a escuchar el puerto 8080 y acceder a él a través de él ¿vale? eso en web apps no vas a poder hacerlo ¿vale? pero aquí bueno ahí ves como veis le estoy especificando el puerto 80 ¿vale? podemos especificarle el puerto 8080 y cuando coja el ADN se pongo el puerto 8080 y no hay ningún problema ¿vale? eso es en el puerto en el que escucha el contenedor ¿vale? vamos a darle que cree voy a ir cerrando esta pantalla voy a ir al grupo de recursos aquí ahora debería aparecer vernos cuando lo cree este ACI ¿vale? tardará un poquito lo que está tardando es en crear realmente el recurso de ACI no el contenedor porque el contenedor es instantáneo ¿vale? hay otra cosa en ACI que no os voy a enseñar hoy que igual que veíamos la parte del Compose en ACI también podéis correr varios varios contenedores un grupo de contenedores podríamos tener el escenario ese que os comenté de desplegar un Wordpress por ejemplo en ACI con una aplicación web que será el propio Wordpress y la base de Atom MySQL ¿vale? eso es lo que se llama los Container Groups de ACI ¿vale? tienen una síntesis YAML parecida a la que tiene Kubernetes donde tú especificas y puedes ejecutarlo ¿vale? si quisieras si quisieras hacerlo por ejemplo esto está muy bien si queréis hacer alguna demo rápida o algo de decir tengo este contenedor y lo quiero poner tal para que alguien lo acceda y lo prueba pues súper sencillo ¿vale? a ver si se ejecuta por ejemplo para todo este tipo de pruebas pues es mucho más sencillo que utilizar Web App for Containers porque una vez que lo creas es más sencillo ¿sabes? no quiero todo lo que me da o sea no quiero por ejemplo el tema de escalado pues a lo mejor no lo necesito el tema de configuración todo este tipo de cosas que me ofrece App Service no lo voy a necesitar lo cual con ACI funciona si termina de ejecutarse está el running vale ya tenemos por aquí veis el container instance esto nos dirá aquí que ahora solo vamos a tener un contenedor en la parte de contenedores veis el contenedor veis el estado está en waiting todavía esperando ¿vale? voy a ejecutar ahora cuando termine otra opción que es esta para que me dé el nombre de la DNS ya lo tenemos ahí ahora le voy a decir que me dé la DNS que es esta que veis aquí ACIDEMO 45 Nord Europe yo me cojo esta DNS me vengo un navegador contenedor funcionando ¿vale? o sea es mucho más sencillo que la web no tiene tanta ceremonia ni tengo que estar configurando ni todo si quiero cosas rápidas y cosas así de desarrollo rápida para probar subir contenedores probar container groups mucho más sencillo ¿vale? lo que os digo se pagaba como decimos pagamos por segundos y bueno podríamos coger ahora matarlo y ya está no habría tampoco mucho más cosas que podéis haceros podemos con AZ ¿vale? podemos por ejemplo mirar logs de este contenedor podríamos mirar los logs que tiene ¿vale? de arranque esos serían los logs que se ejecutaron podríamos también hacer una tacha al contenedor podríamos hacer el attach al container vais a ver que ahora nos va a poner el output en la salida entonces si ahora yo me voy a mi container instance y le pido algo que no existe Pepe esto debería darme no puedo coger Pepe ¿vale? en la parte de logs siempre vais a tener ahí toda la información en tiempo real de lo que está pasando en el contenedor lo cual os deja algo ¿no? no es que tampoco sea la leche pero bueno con esto ya se puede hacer algo como digo para cosas muy rápidas cosas de desarrollo pruebas todo tipo de cosas viene bien complementándolo luego por ejemplo con cosas como Kubernetes pues también ¿vale? como digo no hay que hacer toda la ceremonia de la web app de crear un app service plan una web app al final mucho más sencillo si quiero correr contenedores de una manera rápida ¿vale? bueno más cosas más cosas bueno Azi no no Azi tiene también el concepto de poder utilizar un container registry donde lo tengo por aquí ¿vale? podríamos tener un container registry lo que pasa que bueno no voy a subir imagen porque si no tengo aquí las imágenes para poder subirlas pero bueno podríamos crearnos un un container registry que es lo que os dije antes y esas imágenes que tenemos poder subirlas sin ningún tipo de problemas y que Azi funcione con ese container service vale vamos a ir a ya lo gordo ¿vale? hasta ahora lo que hemos visto para aplicaciones sencillas ¿vale? pruebas como hemos dicho con Azi o desplegar aplicaciones containerizadas en web apps igual que hacíamos con código pero con containers y poder utilizarlas ¿vale? pero cuando ya vamos a cargas de trabajo grandes cuando vamos a arquitecturas complejas microservicios esa palabra que está tan de moda sobre todo y sobre todo trabajamos con contenedores necesitamos la figura de un orquestador eso es lo que es Kubernetes digamos que Kubernetes ahora mismo es el estándar de facto en la industria en cuanto a orquestadores de contenedores sabéis que había por ahí Swar y otro tipo de orquestadores pero está claro que la batalla la ganó la ganó Google en este caso Azure Container Service conocido como AKS es Kubernetes ¿vale? pero en Azure ¿ok? como pone ahí es un un Kubernetes totalmente manejado ¿vale? eso quiere decir que todo el tema de patching cuando hay una nueva versión autoescalado y actualizaciones automáticas nos lo va a hacer el fabricante ¿vale? tenemos aquí sí que tenemos opción de poder tocar máquinas los nodos vamos a ver que nos va a crear un grupo de recursos donde vamos a ver las máquinas virtuales y podríamos hacer algo con esas máquinas virtuales ¿vale? yo no lo recomiendo pero bueno se podría hacer ¿no? y bueno la integración tiene una integración bastante buena también con todo lo que tiene que ser Azure de Tools Services y demás ¿vale? incluso desde Visual Studio vamos a ver que podríamos cosas básicamente Kubernetes ¿vale? esto es un Kubernetes lo que os decía Conacy tenemos la parte de la gente de los que serían arquitectos ¿no? la gente que desarrolla estas infraestructuras de código tendríamos también la figura de la gente de infraestructura porque en Kubernetes vamos a tener ese mix to mix ¿vale? es muy complicado ser una figura que conozca todo Kubernetes porque hay mucha parte de sistemas y hay mucha parte de desarrollo no solamente es todo sistema cuando diseñamos aplicaciones de microservicios pues hay que tener en cuenta muchas cosas ¿no? el tema de asincronía mensajería eventos cola service bus como escala resiliencia gel checks un montón de cosas ¿no? en la parte de IT manejar todo esto monitorizarlo ver que funciona ver que escala trabajos de mantenimiento sobre el clúster scripting y todo este tipo de cosas que se puedan hacer con lo cual hay que complementarse ahí ¿vale? realmente lo que hace es levantar máquinas virtuales los nodos son máquinas virtuales y bueno esto básicamente lo que os decía lo que nos permite esas cargas de trabajo temporales ¿vale? podríamos utilizar lo que se llaman nodos virtuales que nos van a permitir trabajar con Azi ¿vale? y todos esos pods ¿vale? al final el pod el pod es un conjunto de contenedores básicamente ¿vale? cuando desplegamos normalmente podemos tener y suele ser habitual que cuando desplegamos un contenedor la relación sea uno a uno pod contenedor pero podéis tener un pod que tiene dos contenedores uno imaginaros que es la app que es la que está dando servicio mostrándose y podría desplegar otro contenedor a su lado que haga algún tipo de tarea ¿vale? sobre eso o sea que no penséis que en el pod es relación uno a uno podríamos tener más de uno aunque suele ser habitual que exista esa relación uno a uno contenedor pod ¿vale? con Kubernetes podemos utilizar todas las herramientas que tenemos para trabajar con Kubernetes en este caso Draft Draft se utiliza sobre todo para desarrollo rápido con Kubernetes para los desarrolladores para no tener que estar lidiando con los famosos YAML no sé si habéis trabajado mucho con Kubernetes en Kubernetes todo lo que se aplica al clúster digamos los deployments los servicios los secretos los donde almacenamos la información los volúmenes todo este tipo de cosas se hacen de manera declarativa con un YAML ¿vale? entonces esos YAML pues son un poquito como sabéis duros el YAML es duro de por sí pues en este tipo de cosas hay que saberse muchas cosas pues con Draft lo que hacemos es con un par de comandos es empaquetar y desplegar en Kubernetes ¿vale? como digo está muy focalizado para desarrollo ¿vale? para producción tenemos que utilizar Helm ¿vale? Helm es un digamos que es el el gestor de paquetes de Kubernetes para desplegar nuestras aplicaciones tendríamos que utilizar Helm el por qué es que normalmente cuando creáis una aplicación solemos tener diferentes diferentes YAMLs por ejemplo tenemos el despliegue que el deployment va a decir básicamente pues eso que vamos a desplegar cuantas instancias vamos a tener corriendo el servicio va a ser la parte que nos va a permitir exponer nuestro servicio como lo dice darnos una IP fija para no tener que referirnos a IP y siempre referirnos al servicio cuando tengamos que atacarlo puede tener secretos puede tener muchas muchos muchos YAMLs entonces si aplicamos esos YAMLs de manera manual que hay gente que lo hace con QVCTL que es la herramienta de línea de comandos que nos permite comunicarnos con el clúster el problema es que si el día de mañana yo quiero desinstalar ¿qué apliqué? no lo sé ¿vale? porque si apliqué 20 YAMLs ¿cómo sé qué YAMLs aplicaban a cada aplicación? ¿vale? entonces Helm lo que te hace es precisamente te empaqueta eso y además no solamente eso sino que podemos tener versionado de eso y encima también podemos tener Rolab o sea es decir si yo la lío y me cargo algo en producción podría volver atrás si aplico lo YAMLs a mano no ¿vale? entonces por eso digo que aunque esté Draft ¿vale? Draft no está pensado para producción está más para desarrollo Helm sí Brigade y Casti Brigade que nos sirve es un sistema de scripting que nos va a permitir aplicar hacer trabajos y cosas en en Kubernetes y Casti que es un visualizador de este de los pipelines de Brigade ¿vale? todo esto lo podemos utilizar en Kubernetes sin ningún tipo de problemas y luego una cosa chula que han sacado que nos lo da no lo da AKS es una funcionalidad gratuita es AzureDB Spaces porque cuando trabajamos en arquitectura de microservicios normalmente claro primero pueden ocurrir cosas que solo ocurran en el clúster es decir que en tu máquina no pueda pasar por algo porque tienes una configuración diferente entonces Dave Spaces lo que nos permite es eso nos permite poder integrarnos y tener varios programadores o varios equipos trabajando en un mismo clúster ¿vale? sin fastidiarnos unos a otros y pudiendo probar nuestro código nos evita esa necesidad de replicar o simular dependencias es decir que todo el mundo se tenga que montar ese clúster porque si no cada desarrollador se tendría que montar ese clúster para poder probar montar clúster es caro ¿vale? entonces en el sentido de Base Spaces nos ayuda como decía funcionalidad gratuita si no se paga por ello y reduce la complejidad y el esfuerzo a la hora de trabajar entre equipos ¿vale? todo esto como digo todo esto también lo tenéis desde Visual Studio con lo cual es una ¿cómo lo diría? es una sensación cuando estás trabajando bastante seamless o sea no hay problemas a la hora de trabajar con tu Visual Studio despliegas tu servicio en Azure en tu Kubernetes empiezas a probar la integración con otras cosas que están haciendo tus compañeros ¿vale? sin tener que montarte todo eso en tu clúster porque si no tendrías que estar desplegando todas las dependencias que tengas con otros equipos ¿vale? es una maravilla está bastante bien por último queda queda comentó un ahí las Azure Functions las Azure Functions o en FAS o en Serverless las cosas escalaban por eventos es decir tantos mensajes entran en una cola tantas funciones se ejecutan tantos mensajes o tantas imágenes guardamos en un storage tantas funciones se ejecutan los contenedores no funcionan así los contenedores funcionan más un poco por lo que funcionan las web métricas tanta CPU estoy consumiendo tanta RAM ¿vale? entonces lo que le va a decir el orquestador es decir vamos a escalar porque si yo te he dicho a partir de un 80% de CPU si ves que los contenedores están a un 80% de CPU y tal empieza a escalar mis contenedores es un poco lo que hacíamos en la web app ¿no? esa es la función del orquestador pero claro lo hacemos en base a métricas ¿qué pasa si yo en mi arquitectura de Kubernetes tuviese una cola Kafka que empieza a tener mucha contención y muchísimos mensajes? ¿cómo hago para escalar contenedores ¿vale? que tuviesen que leer de esas colas pues para eso está queda ¿vale? le queda lo que te permite digamos escalar tus contenedores en función de eventos ¿vale? esto lo ha hecho la gente de Microsoft junto con no sé si es OpenShift ¿es OpenShift o RedHat? no lo sé muy bien ¿OpenShift? ¿vale? está en GitHub todo el código fuente lo podéis utilizar y usarlo lo que os voy a hacer lo que os voy a hacer de una manera rápida desde la Azure Shell tengo aquí un clúster ya de Kubernetes creado lo que os decía cuando queréis un clúster de Kubernetes vais a ver que tenéis el propio clúster con el Kubernetes Service ¿vale? y os va a crear un grupo de recursos aparte que es el que tiene toda esta infraestructura en este caso yo solamente tengo un pool ¿vale? un nodo y vais a ver que solamente tenemos una máquina virtual ¿vale? eso es porque solamente le he dicho para pruebas créame un clúster de un nodo ¿vale? para producción mínimo son tres ¿verdad? mínimo tres y bueno esto lo crea como digo en este grupo de recursos aparte todo el tema de la VirtualNet el availability set del node esto te lo hace automáticamente Microsoft por ti cuando le dices créame un clúster ¿vale? entonces para ejecutar esto en Kubernetes voy a subir un ficherito que tengo aquí ¿dónde está? esto vamos a ponernos aquí Kubernetes voy a subir una aplicación que es un YAML dos aplicaciones un frontal y un backend ¿vale? que es una aplicación de votos y vamos a desplegarla en Kubernetes para que veáis lo voy a hacer con QVCTL vale ya lo tenemos aquí y lo que voy a hacer es conectarme lo primero al clúster ¿vale? le voy a pedir esas credenciales al clúster con AZ pegar está todo bien escrito debería decirme ¿vale? ahora tengo y lo que voy a hacer es para que veáis que solamente tengo un node voy a ejecutar QVCTL y le voy a decir dime el número de nodos vais a ver que debería darme solamente un nodo y mostrarme el nodo ahí un poquito ¿vale? que es ese acá es el node pool dice que está ready y lo que voy a hacer con QVCTL es aplicar este fichero ¿vale? votes jam ¿vale? ahora no tira ahí eso es lo que ha hecho si veis ha creado un deployment que básicamente va a ser los podcast que vamos a ejecutar el servicio el deployment de la app de front de la back y del service ¿vale? esto es lo que os digo que podríamos meter en un paquete de help y desplegarlo todo entonces si ejecutamos ahora QVCTL y le digo get deployments ¿vale? vais a ver que aquí tenemos lo que le he dicho yo le he dicho que quiero solamente una réplica aquí en el deployment podríamos decirle cuántas réplicas de nuestra aplicación queremos utilizar ¿vale? tenemos otra cosa que son los pods ¿vale? son los que están ejecutando los contenedores tenemos otro par de pods uno se está creando todavía que es el front ¿vale? estará generando supongo todo el npm y todo lo que tenga ahí por dentro y el del back que ya lo tenemos reviews está en container creating mientras os voy a enseñar la parte de servicios que es con el que vamos a poder acceder a este pod de hecho veis aquí voy a poner un watch para que lo veamos cuando cambie estáis viendo ¿vale? que el front el external IP como es un servicio load balancer está pendiente de recibir un IP ¿vale? esto es básicamente clúster IP solamente esos servicios se pueden acceder de dentro del clúster ya tengo una IP pública ¿habéis visto? el balanceador de carga ya me ha dado una IP a la que voy a poder acceder al servicio los load balancer son los servicios que puedes exponer hacia el exterior ¿vale? aunque en Azure hay una cosa que siempre puedes hacer que es utilizar también los internal load balancer ¿vale? que es un balanceador interno por si quieres poner una application gateway o quieres sacar tus servicios a través de por ejemplo un API management ¿vale? sin que sean públicos porque yo no quiero que mis microservicios sean públicos sino poner algo siempre por delante de ellos ¿vale? aquí podéis poner un proxy inverso bueno, o sea lo que queráis Azure ¿cómo se llama el nuevo servicio este que tiene Azure? Azure for el del front este ¿eh? no, eso es para máquinas virtuales el que tiene como application gateway para for front no sé cómo se llama el servicio este ahora es un servicio pero es parecido a gateway ¿vale? como veis ya tengo la IP pública voy a ver si el contenedor este porque ahí voy a dejar el contenedor se queda un poco esto lo voy a parar voy a pedir otra vez los pods ¿vale? voy a matar este pod que no sé qué le pasa que se queda QVCTL delete pod vamos a matar este pod ¿vale? como vais a ver esto es un orquestador ¿qué va a hacer ahora esto? pues QVCTL get pods ¿vale? lo acabo de matar el orquestador ve que el contenedor muere y automáticamente ¿vale? empieza a crearlo vamos a ver si me deja levantarlo porque este justo es el que con el que vamos a poder salir está en container creating no sé si me le va a crear o no me le va a crear porque ahora mismo si cogemos esta IP ¿vale? como ese contenedor no está creado si no no debería de volver nada http dos puntos barra barra ejecutamos ¿vale? y se lo está pensando porque no no levanta el contenedor este container creating no sé qué le pasa que no QVCTL esto que no tenga que se me ha quedado este contenedor waiting to restart se ha quedado no sé por qué se queda este contenedor botón tolinado ayer matándolo sí que me QVCTL de letepod no quiere levantar voy a intentar la última vez si no levanta pues le dejamos le dejamos muerto vamos a darle ahí unos segundos si no levanta pues ya le dejamos es que si no ¿vale? no me va a dejar acceder a él ¿vale? aunque tenemos la dirección IP el servicio el contenedor no bueno le dejo ahí si luego quiere revivir volvemos a ver ¿vale? luego miro a ver si lo creo o no lo creo vale luego otra cosa ACI vs AKS vs WebApp for Containers temas de precio lo que decíamos en ACI solamente pagamos por lo que se ejecuta el contenedor en segundos en AKS pagamos por máquinas virtuales ¿vale? pagamos por los nodos del clúster y en WebApp pagamos por App Service Plan que al final el App Service Plan no deja de ser una máquina virtual porque estamos eligiendo tamaño también ¿vale? ¿cómo escalamos en ACI? en ACI se escala con Container Groups que es lo que os comentaba ¿vale? que no sería el que el contenedor esté creado sino crear un Container Group y puede decirle cuántas instancias queremos de esos Container Groups AKS lo hace por ByDesign lo hace por diseño ¿vale? lo habéis visto que en el deployment yo le puedo decir cómo quieres que escalar o incluso en el Jamel le puedo decir que en función de estas métricas escálame los contenedores y el orquestador se encarga de hacer de ellos ¿vale? incluso el tema de orquestar la vida el ciclo de vida del contenedor ¿vale? si el contenedor muere te levanto otro ¿vale? luego está el concepto delibnes y rindes pero bueno vamos a entrar a ello porque daría para ¿cómo escalamos en la web app? pues con planes especiales ¿vale? cogiendo planes que nos permitan tener más instancias menos instancias depende temas de monitoring en ACI habéis visto que tenemos poquita cosa logs de contenedores y algunas pocas alertas en AKS hay control de total de máquinas virtuales con lo cual podríamos ver máquinas virtuales podríamos ponerlo junto con herramientas como Azure Monitor Log Analytics y todo ese tipo de cosas y en la web app el tema de monitoring y diagnostics tenemos eso está mal puesto eso es Kudu perdón Kudu y alertas ¿vale? Kudu al final como no tenemos una máquina virtual Kudu es un portal casi como nos emula es el directorio podemos ver el directorio de ficheros de la máquina podríamos tocar incluso algún fichero y cambiarlo en el servidor porque no tenemos acceso a esa máquina virtual ¿vale? y en cuanto a características ACI habéis visto que tenemos IPs públicas y DNS pero no tenemos de momento SSL ¿vale? no es trivial en AKS tenemos IPs públicas DNS y SSL Encryption y en Web Apps también de hecho en las dos en AKS y en Web Apps podemos utilizar certificados gratuitos con Let's Encrypt sin tener que pagar por eso ¿vale? y luego nos quedaría Service Fabric que como os he dicho bastante de la arquitectura de Azure de los servicios de Azure están basados en Service Fabric a día de hoy por lo menos lo que dice Microsoft bueno aparte de tener algo más que tiene Kubernetes te dan un framework un SDK para modelo de actores ¿vale? y trabajar con un tipo de colecciones especiales que son las colecciones que mantienen estado entre nodos por lo menos por lo menos hasta donde yo he escuchado cuando la gente pregunta oye pero ¿qué me voy a Service Fabric o a Kubernetes? ¿qué haría? lo que dice o suele decir Microsoft normalmente es si tienes una arquitectura montada sobre contenedores Windows vete a Service Fabric ¿vale? si tienes contenedores Linux vete a KS ¿vale? eso normalmente es el mensaje ¿vale? aunque veis que tiene Windows y Linux Container la idea es que la la o sea la 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 industria ha tirado por Kubernetes o sea la batalla está ganada cualquier orquestador ahora que ves Kubernetes pero bueno hay gente que sigue teniendo cosas bastante legacy y a lo mejor quiere moverse a contenedores sube a Windows y sube ¿vale? modelos que tenemos podemos montarnos on-premise podemos utilizar un cluster de Service Fabric dedicado o Mesh que Mesh es fully managed por Azure ¿vale? y poco más la verdad que bueno las alianzas que tiene Microsoft en cuanto a temas de contenedores son bastante fuertes y ahí están trabajando bastante y por último que tenéis un montón de tooling integrado en Visual Studio 2019 para contenedores y todo tipo de cosas trabajar con Docker Azure DevSpaces y todo lo que queráis ¿vale? y no mucho más si tenéis alguna pregunta y si no dejo paso a Eric esto creo que está funcionando ¿vale? esa es la aplicación que tenemos en Kubernetes comunicándose ahí con el backend pudiendo votar una encuesta y demás ¿vale? como veis es un poco más complejo tarda más hay mucha infraestructura por ahí por menos y bueno poco más os puedo contar paso aquí hace un poco vale bueno pues buenos días yo soy Eric Martín y voy a contaros un poco toda la parte de inteligencia artificial en Azure entonces bueno me viene bastante al caso la introducción que ha hecho uno al principio porque yo creo que al final la clave de pasar todos estos servicios al cloud no es que realmente te aporten un valor que no tenías antes que te facilite la vida en algún caso entonces por focalizar un poco voy a hablaros de estos tres servicios que bueno vamos en mi caso yo creo que hace muchísimo tiempo que no hacemos un proyecto en el que no intervenga uno de estos tres servicios y que realmente sí que aportan un valor bastante grande y yo creo que de hecho se ve bastante bien haciendo una comparación en la alternativa que tendrías si no son estos servicios que podrías realizar el mismo proceso el mismo proyecto y las facilidades que te otorgan cada uno de ellos entonces bueno voy a acompañarlo todo de demos voy a ir un poco rápido porque no tenemos mucho tiempo pero cualquier momento cogéisme para ahí y vemos lo que queráis ¿vale? entonces bueno como os digo voy a ir rápido así que en la introducción no me voy a parar mucho imagino que os habrán enseñado este gráfico un montón de veces que es bueno más o menos que es inteligencia artificial que es machine learning que es deep learning no me voy a parar ahí me voy a parar un poco más en esta frase que os he puesto aquí que al final inteligencia artificial es más que solo el experimento no es más que solo el entrenamiento del modelo al final bueno pues realmente todo lo que todo lo que acompaña a un proyecto de inteligencia artificial es mucho más ¿no? de hecho fijaros bueno este es el esquema de un pipeline de un proyecto típico y es que el entrenamiento del modelo es aquí al final tienes que desplegarlo tienes que consumirlo tienes que conseguir que ese modelo funcione te haga una predicción en el tiempo que necesitas tienes que conseguir bueno pues toda la parte ya han contado ellos escalarlo para que los distintos usuarios que vayan a consumirlo puedan utilizarlo y por tanto bueno es al final un poco más de digamos de lo que vemos en Kaggle ¿no? de solo entre en un modelo quiero subir 0,1 en la cura sino todo lo que lo rodea también entonces bueno la otra parte en la que os quiero hacer la introducción es en el tema de Azure esta imagen al igual que con las ubicaciones de Unai ya está completamente desactualizada de hecho dos de los que os voy a contar dos de los tres que os voy a contar ni siquiera están y son ahora mismo digamos pues yo creo que los más utilizados serían Databricks y Azure Machine Learning Workspace y lo que sí que me interesa que veáis de aquí es que al final hay un montón de de soluciones posibles para realizar lo mismo ¿no? entonces digamos que la clave está en conseguir elegir bien qué solución voy a utilizar para resolver mi proyecto ¿no? y que una buena elección te puede implicar mucho ahorro tanto en desarrollo como en costes etcétera y luego también bueno otra cosa que es interesante es que no solo tú al final cuando realizas todo el desarrollo de un proceso de inteligencia artificial o sea de un proyecto perdón también o sea no solo tienes este porfolio ¿no? este ecosistema sino que tienes todo lo que te ofrece Azure y que al final o sea bueno pensar en desplegamos un modelo al final el modelo está desplegado en AKS AKS lo tienes que monitorizar tienes un montón de herramientas que son digamos ajenas a este ecosistema de inteligencia artificial pero que son igualmente muy potentes y que al final te ayudan en la misma resolución del problema entonces bueno voy a empezar con el primero de los tres servicios que vamos a explicar que sería Cognitive Services ¿qué es Cognitive Services? bueno Cognitive Services son un grupo un set de algoritmos preentrenados que están disponibilizados a través de una API entonces fijaros si pensamos en el esquema que os he puesto antes sería empezar desde aquí digamos ya tengo desplegado mi servicio solo tengo que consumirlo y realizar un un desarrollo con él llamar al API y que me devuelva la predicción entonces realmente ¿cuándo es interesante utilizar este tipo de servicio? bueno luego lo vamos a ver con ejemplos pero realmente si el problema que quieres resolver está digamos paquetizado y tienes uno de estos servicios es que el desarrollo es mío ahora lo vamos a ver con ejemplos entonces bueno fijaros esto posiblemente también está desactualizado es imposible encontrar una slide que esté al día pero fijaros que tiene un montón de campos en los que de verdad puedes utilizarlo tanto en la visión audio vídeo incluso texto una bueno hay un montón de servicios que se pueden utilizar entonces no vamos a verlos todos porque podríamos estar pues ya como si podéis imaginar pero sí que voy a enseñaros un par y que yo creo que además se prueban de manera fácil y que son bastante vistosos y que os pueden dar una idea de la potencia que tiene esto y de sobre todo del ratio esfuerzo resultados que vais a tener que es que no es comparable a ninguno bueno el primero que os voy a contar es Computer Vision como podéis imaginar al final trata sobre análisis de imágenes entonces bueno dentro de este servicio tiene distintas características como detección de personas y objetos taggeo de la imagen con todo lo que detecte moderador de contenido que esto también sí que es en el caso de aplicaciones web es bastante útil reconocimiento de caras de imágenes o sea de caras y de edades de personas y de emociones de la persona incluso entonces he dejado aquí el enlace porque esto la verdad que me parece bastante chulo que está disponible en el portal para probarlo y con bastantes clientes sí que nos ha pasado que al final le dices mira prueba pruébalo directamente si es que lo tienes aquí disponible para consumirlo entonces bueno fijaros tiene aquí unas cuantas imágenes de muestra se puede elegir una custom tuya pero fijaros que detecta prácticamente todo detecta el cielo bueno si os leéis ya las etiquetas al final hay algunas que son que dices Dios no sé cómo está detectando esto entonces bueno esta es una de las de las características que tiene aquí pues como os digo podréis detectar todo en el caso de caras pues como os digo podría decir hasta de las emociones de la cara la edad te la dice y bueno la verdad que yo creo que es bastante potente sobre todo el hecho de poder probarlo tan fácilmente luego lo veremos en código que es igual de sencillo pero da bastante da bastante idea de pues la potencia que tiene ¿no? tiene también bueno aparte de OCR y un montón de servicios más para texto tiene uno nuevo para texto manuscrito incluso bueno para leer texto sí he escrito a máquina bueno no me paro más sigo vale el siguiente que bueno como tengo vamos un poco pillados no me voy a meter pero realmente también tiene una demo online que es bastante chula para texto analytics puedes analizar tanto el sentimiento del texto detección de idiomas palabras clave entidades y la verdad que para el poco coste que tiene tiene resultados bastante bastante buenos entonces bueno otros servicios que claro al final ya os he dicho no podemos pararnos en todo pero otros que son bastante interesantes son este primero que digamos no es solo un servicio aún a varios de los que hemos visto antes community search que no me paro porque lo vamos a ver con un ejemplo real que yo creo que se entiende mucho mejor bueno también tiene el servicio de language understanding Luis que es el que se utiliza para los bots uno nuevo que es bastante curioso la detección de anomalías en series temporales que es bastante potente también incluso tiene un servicio de custom vision que es digamos parecido a computer vision solo que tú ya puedes añadir tus propios datos de manera también incluso interactiva hay un workspace un portal en el que puedes añadir tu dataset y con él puedes entrenar el modelo y funciona bastante bien que también es bastante bastante potente entonces como os decía quería explicaros un caso real para que veáis bueno vale como puedo explotar realmente todos estos servicios cognitivos entonces este es un proyecto que realizamos en Plain para la web de iLab de Microsoft que es básicamente bueno la idea es recopilar todos los archivos del caso JFK y poder aplicar algo de inteligencia artificial sobre ello pues para crear relaciones entre documentos para encontrar digamos crear un grafo de conocimiento entonces ¿cómo se realiza? bueno pues al final la idea es tú tienes documentos de distinta naturaleza como hemos visto puedes tener vídeos de una entrevista puedes tener un texto manuscrito de una declaración un texto escrito a máquina entonces con cada uno de estos archivos irías llamando al servicio cognitivo que tocará en ese caso el servicio cognitivo va a crear unos tags que son indexados y a través de Azure Search puedes realizar búsquedas fácilmente y pues encontrar relaciones de pues conseguir relacionar un texto donde pone el nombre de alguien con la cara de ese alguien con otro lugar donde aparecen entonces va a ir un poco rápido pero os lo enseño bueno por ejemplo no me voy a parar mucho pero para que veáis un poco que puede detectar tanto texto escrito a máquina con un OCR como la API de texto manuscrito como la detección de rostros etc. entonces esto aunque parezca que es un poco bueno es bastante vistoso realmente sí que es una cosa que los clientes demandan mucho por todo el tema de gestión documental ¿no? al final pues cuando tienes sobre todo empresas que tienen una carga masiva de documentos que no hay nadie que pueda analizar eso ¿no? pues al final es fácil llamar y decir bueno pues crear relaciones y poder encontrar más fácilmente y linkar las cosas que tengan que ver ¿no? entonces bueno si lo quería enseñaros lo vemos muy rápido la primera demo que es vale hemos visto que desde el portal funciona muy bien pero ¿cómo podemos automatizar esto? ¿cómo podríamos llamar o sea hacerlo desde código ¿no? y bueno me he creado aquí un WorkSpeed Databricks luego lo explicaré es un poco de spoiler pero vamos a ver el primero de ellos que es Connected Services ¿vale? o sea aquí en este ejemplo lo que voy a hacer es llamar con dos textos que son estos que veis aquí y pedirle que me analice el sentimiento o sea fijaros no he tenido que importar ninguna librería que no sea nativa de Python simplemente configuro con la con la clave hago la llamada a la API de sentimiento le puedo pasar esto lo he dicho para que veáis que tiene modelos en varios idiomas y con esto pues recibiría el score de que el primero sí que es positivo y que el segundo pues es bastante negativo fijaros que no sé cuántas líneas son en total pero son unas 10 líneas ¿no? y ya estás haciendo un análisis de texto que pues realmente estás utilizando un modelo que podrías posiblemente con bastante desarrollo e invirtiendo tiempo podrías encontrar conseguir un modelo mejor para tu problema pero ¿sabes? comparado es un modelo seguramente bastante bastante potente el segundo servicio que quería enseñaros es Azure Databricks Azure Databricks bueno también es relativamente nuevo y básicamente es un espacio de trabajo pensado para bueno más enfocado hacia el tema de data ¿no? data scientists ingeniería de inteligencia artificial data engineers que lo que hace es proporcionarte una forma muy sencilla de trabajar con clúster distribuidos de Spark y con notebooks colaborativos entonces esto realmente la potencia que lleva por detrás es bastante grande porque bueno si alguna vez habéis trabajado con clúster de Spark sabéis que puede ser en algunos casos tedioso de configurar de aprovisionar etcétera y bueno digamos que esto todo nos lo da de una manera sencilla ahora os pongo un ejemplo entonces bueno digamos que las características más importantes son esa sencillez de crear clúster de hacer un notebook donde colaborativo con control de cambios y que encima puedes automatizarlo de manera muy muy sencilla ¿no? entonces si queréis no me entretengo más que voy bastante pillado por lo que veo así que bueno había preparado tres pequeñas demos tres notebooks en la primera vamos a hacer una ETL muy sencilla y la vamos a automatizar en la segunda vamos a entrenar un modelo de NLP que además me viene bien porque luego voy a seguir con el ejemplo y enseñaros también una característica nueva que acaban de de sacar desde micro que es esta parte de AutoML que la veremos muy deprisa pues vamos con la primera lo primero es como al final la idea no es tampoco que veáis ser un desarrollo difícil sino que es una ETL de lo más sencilla he creado un blog que se llama source.dir donde está este archivo formación 1 y lo que voy a hacer es leerlo el archivo tiene esta pinta hacer una pequeña transformación que en este caso no sé si es multiplicar el gasto por 6 y eliminar las otras columnas y lo voy a guardar en otro en otro blog que es en mi target dir entonces bueno fijaros que si habéis trabajado con Spark lo que echaréis en falta aquí son un montón de configuraciones de Spark que no tienes necesidad de hacerlas y que directamente funcionan entonces vale voy a enseñaros un poco también como se crean los clúster porque yo creo que esta es una de las grandes ventajas fijaros create cluster y aquí ya tienes directamente la versión de escala y de Spark que quieres tener si quieres GPU la versión de Python puedes activar el autoescalado como os ha comentado puedes dejarlo fijo puedes elegir la máquina con la que se compone tu clúster puedes elegir el worker las configuraciones extra de Spark puedes meter scripts que se ejecuten al inicio del clúster y darle a crear y automáticamente en 5 minutos vas a tener creado tu clúster que la verdad que esto es un ahorro bastante importante entonces lo que quería enseñaros también es bueno vale hemos visto esta ETL si lo ejecutara haría la extracción la transformación y la carga pero lo que me interesa es que veáis la forma de automatizar esto al final esto también suele ser implica un trabajo tener que automatizarlo y en este caso fijaros que sencillo es que simplemente tiene aquí su web pestaña jobs podéis crear un job le das el nombre que quieras aquí elegirías el notebook que se tiene que ejecutar en este caso diría vale mi job elegirías una expresión Chrome cuando se tiene que ejecutar si necesita configuraciones extra librerías etc ahora os lo he enseñado en el clúster que os lo quería enseñar también como si están librerías pues se las definiríamos aquí y directamente pues tenemos automatizada una ETL que este ejemplo es muy sencillo pero fijaros la potencia yo podría configurar este clúster para que sean pues mira como el que te viene aquí por defecto ocho workers de una máquina que está bastante bien y podrías hacer un proceso bastante bastante complejos con esta con esta plataforma y ya habéis visto lo que me ha llevado no solo programar el notebook pues bueno lo que sí que me interesaba que esto también es una característica bastante buena es la forma de instalar las librerías bueno no me deja porque lo tengo apagado pero tiene conexión con un montón de repositorios puedes dejar la librería subida en el caso de que uséis python tiene pip directamente que solo tienes que escribir el nombre como veis aquí que he hecho yo eliges el tipo pipi escribes el nombre de la librería y aparece sin problemas en el clúster y la verdad que esto le da bastante sobre todo es muy fácil de utilizar entonces bueno voy a ir al segundo ejemplo que tenía que es el modelo de NLP bueno lo enseño sobre todo para que vayamos viendo como con las demás piezas que os voy a contar un proceso de Machine Learning le vamos a dar digamos la profesionalidad al final el problema que vamos a resolver es un problema muy sencillo donde bueno digamos que tenemos puestos de gente es decir el título del trabajo y la categoría a la que pertenece entonces en este caso Product Marketing Manager pues estaría en la categoría Manager entonces la idea es que cuando alguien nos mande su título pues vamos a ver a qué categoría pertenece es un problema sencillo para ejemplificar entonces bueno aquí haríamos el entrenamiento ves que tiene o sea tiene completamente integración con todas las librerías de IA de hecho esta no es demasiado sencilla de instalar normalmente Fasted no sé si la conocéis funciona bastante bien para todos los temas de NLP y bueno aquí habríamos entrenado el modelo saca un acierto muy alto y nada si predijeras unos cargos pues te los daría y de momento aquí lo dejamos luego volveré sobre esto y veremos como lo que hemos visto al principio como pasar de un experimento de vale si el 98,7% perfecto a como yo puedo de verdad poner en valor este modelo que he creado entonces el último que voy a enseñaros voy a ir súper rápido también es la parte de AutoML la parte de AutoML es relativamente nueva y la verdad que es bastante potente tanto en clasificación regresión como especialmente yo creo en series temporales porque bueno si tenéis un poco de idea normalmente series temporales no es tan fácil que en clasificación pues la gente es más sencillo de encontrar buenos resultados pero es verdad que en series temporales sí que es más difícil y bueno al final hay un montón de problemas que se pueden resolver mediante series temporales forecasting de ventas etc cosas muy recurridas y que además pues son bastante importantes ¿no? bueno simplemente lanzarías AutoML y él empezaría a hacer pruebas de tanto preprocesado como distintos algoritmos ¿no? entonces directamente luego te puedes quedar con con el mejor algoritmo con el que mejor haya funcionado y obtener pues tu resultado y ver que más o menos la verdad que justo en series temporales funciona bastante bien y y nada la potencia es relativamente sencillo sobre todo porque ya es lo que os digo en este tipo de problemas sí que tienes que tener quizá un poco más de conocimiento de inteligencia artificial de Machine Learning y te lo pone bastante fácil vale y voy rápido a la última pieza que quería enseñaros que quizá sea la más importante que es esta que veis aquí que es Azure Machine Learning Workspace ¿cuál es la idea de Azure Machine Learning Workspace? bueno pues la idea es que te acompañe bueno que sí que te ayude durante todo el proceso de Machine Learning es decir desde que tengo los datos raw lo proceso hago mi modelo registro mi modelo trackeo las métricas hago una optimización de hiperparámetros hasta que genero como seguimos adelante si recordáis el esquema del principio genero una imagen predictiva para poder consumir ese modelo y posteriormente la despliego entonces ¿cuándo usar Azure Machine Learning Workspace? pues la verdad que prácticamente siempre o sea bueno quizás si usas Cognitive Services que ya no necesitas tanto trackeo pues pero vamos yo en todos los proyectos de Machine Learning Deep Learning es que ahora vais a verlo sobre el papel pero que yo creo que es interesante siempre entonces ¿cuáles son características que yo creo que son muy interesantes? y os lo voy a ir diciendo con más o menos pensar cómo lo haríais si no tuvieras esto ¿vale? o sea vale imaginaros que vais a lanzar varios experimentos ¿no? entonces tú de cada experimento te gustaría pues tener trackeado las métricas y los hiperparámetros que utilizaste no vale pues aquí usé un Learning Rate de 1 y me dio un 96% de acuración vale todo esto al final es labor del Data Scientist de tener recopilado y tenerlo bien organizado y en cambio aquí tiene una pestaña de experimentos en la que tú cada cosa que lanzaste ya te queda con todos los parámetros que registras con la gráfica de lo que sacaste todo lo que quieras registrar mucho más sencillo además de cada experimento tú sacarías un modelo ¿no? bueno un pickle un vino el modelo que sacarás ¿qué tendrías que hacer con él? bueno pues deberías guardártelo en algún sitio pues que no lo vayas a perder ¿no? versionado sabiendo cuál es luego para poder recuperarlo no decir vale este fue el que lancé con Learning Rate de 1 y que me dio 96 este fue tal esto es labor tuya de tenerlo guardado ¿no? aquí en cambio en cada ejecución vas a tener guardado tu modelo con la versión el experimento al que pertenece y puedes volver hacia atrás siempre ¿no? muy sencillo también puedes tallar el modelo y decir vale este es en el que probé no sé es bastante útil y después donde yo creo que es quizá donde más mano mete ¿no? donde más te ayuda es en la creación de la imagen predictiva ¿no? tú al final tendrías tu modelo y vale crearías un fichero que es yo llamo a este modelo y me devuelve el predict vale pero ¿cómo pones eso en producción? al final necesitas digamos ponerlo en formato API ¿no? en algún momento necesitas meter Flash necesitas meter en Jinx y esto lo hace por ti que esto la verdad que es bastante ayuda a la hora de desplegar modelos ¿no? al final tú solo tienes que definir el fichero de score es decir un método que sea cuando te llamen te vuelve esto y a partir de ahí él se encarga de ponerte toda la toda la parte de Flash y de Jinx y luego para el despliegue de la imagen también tiene o sea digamos que tiene como a través de código nativo la conexión tanto con ACI como con AKS como con distintos infraestructuras con Databricks para el despliegue que la verdad que te hace la vida mucho más sencilla ¿no? ya a partir de aquí la alternativa a mano empieza a ser bastante más tediosa vale entonces vale tengo también tres demos para que veamos de todo lo que os he ido contando de cómo funcionaría el experimento de la creación de la imagen predictiva del despliegue y el pipeline que ahora os contaré lo que es entonces lo primero voy a enseñaros desde el portal porque yo creo que merece la pena que lo veamos esto es un workspace vale digamos que bueno las que ha tenido de toda la vida son estas como os digo no paran de aparecer nuevas estas tres son de la última build que ha sido cenada y bueno lo primero interesante que vemos al crear el workspace es que el workspace no se crea solo un workspace cuando creo un workspace que se crea también se crea un ACR un container registry porque todo lo que hemos visto las imágenes predictivas se van a ir metiendo ese container registry vale se crea también un key vault se crea una cuenta de storage que es donde estarían los datos para que los experimentos lea de ahí directamente que más bueno un application insights porque en el caso de que el despliegue final podamos monitorizarlo y linkarlo fácilmente con un solo comando digamos que al final lo que nos hace es darnos una capa de abstracción más que te facilita mucho todos estos todos estos temas entonces bueno vamos a ir viendo paso pestaña a pestaña lo que nos ofrecen como os había dicho experimentos vale los experimentos al final son el proceso de entrenamiento y como os digo donde donde está el valor aquí el valor está en por ejemplo tengo mi experimento y fácilmente puedo venir ver los detalles este en concreto es un experimento con varios experimentos anidados y aquí pues podría ver el learning rate que utilicé utilicé un learning rate de 0,1 y tuve una precisión de 98 aquí tengo el modelo que quedó registrado de este experimento y los outputs si quisiera guardarlos por ejemplo a veces es habitual guardar el pues digamos si estás prediciendo un test pues guardar las predicciones de test para poder analizarla luego o cosas así que tienen por cada experimento su output no que es una forma muy fácil de recuperarlo y de en caso de de problema pues decir vale a ver que es lo que hice aquí que es lo que ha cambiado desde aquí vale pipelines permitidme que os lo cuente lo último compute no me paro mucho al final son las máquinas que puedes utilizar tienes distintas máquinas con las que conectarte tanto como para entrenar como para desplegar y bueno sin más hay distintos tipos de máquinas tienes Kubernetes tienes Machine Learning Compute que es como lo llama él para ejecutar entrenamientos tienes Databricks que te conectaría desde el propio Workspace Databricks que ahora lo veremos modelos pues todos los modelos que quedan registrados y versionados con la hora en la que se generaron y los tags que le hayamos querido añadir por ejemplo es muy fácil después si quiero desplegar el que mejor precisión tuviera pues listar esos modelos filtrar por el tag de precisión y coger el más alto y decir vale pues desplego el que más tenga y también están disponibles para bajárselos porque él por detrás los está guardando en el blog que os he enseñado antes ¿no? que es que creo vale imágenes pues las imágenes predictivas como os he dicho una vez ya hemos generado la imagen él ya nos ha metido la capa de Flasky de Engines entonces esta imagen directamente si te la descargas y la ejecutas abriendo un puerto al 5001 de la imagen puedes llamarla y te devolvería tanto en local como en una máquina virtual como en una KS como en un ACI como en una Web App for Containers vale y por último los deployments que son los que ya has hecho tu activos que ahora veremos como se hacen entonces vamos a verlo desde el código vale vamos a empezar por el experimento entonces por esto decía que al final quería seguir con el ejemplo de NLP de clasificar los títulos o sea el puesto de trabajo en tu categoría porque esto es al final como deberías de llevar o sea como completarías el flujo vale lo que hemos visto antes muy bien has hecho el experimento un 98% fantástico pero que más entonces bueno lo primero es conectarse con el Workspace no es demasiado complicado aunque el tema de la autorización si que posiblemente tendréis que mirarlo si no sois la buena práctica para que todo esté automatizado es que el owner de la suscripción os genere un token y con este os podéis conectar pero bueno también tiene distintas formas como este que veis aquí con el device login entonces bueno una vez nos hemos conectado ya tenemos nuestro objeto Workspace que es el que habéis visto en el portal repetiríamos el mismo proceso entonces este es el código similar al que habéis visto antes me bajaría los datos solo el mismo dataset y ahora en lugar de hacer el entrenamiento normal primero instanciaríamos un experimento es decir que vale esto es un experimento esto tiene que quedar registrado en mi portal entonces fijaros por ejemplo voy a probar con estos tres learning rate y voy a ver cuál es que mejor saca entonces por cada por cada learning rate haces un experimento de hijo que es lo que hemos visto antes en el portal haces el entrenamiento y guardas el learning rate que hayas utilizado y el modelo lo registras como un objeto modelo de Azure Machine Learning Workspace para poder recuperarlo vale y este es el resultado de lo primero que hemos visto experimentos pues aquí tendría mi experimento con pues tres experimentos hijos uno por cada learning rate que son los que hemos visto vale vale siguiente paso vale ya tenemos nuestro modelo imaginaros ya hemos encontrado los hiperparámetros que son buenos vale pues vamos a desplegarlo entonces aquí lo que os decía este es el paso que quizás más te facilita la vida entonces vale nos conectamos con el workspace mismo paso que antes y que necesitamos para desplegar vale lo único que te pide Azure Machine Learning Workspace bueno aparte de que le definas los paquetes de conda y de pip que vas a utilizar que eso es obvio porque si no no te va a funcionar es que generes un archivo de esa forma init y rank un script que tenga un método init que se va a ejecutar cuando arranques el contenedor lo que tienes que hacer es pues la carga del modelo la carga de archivos de más archivos que necesites y un fichero run o sea un método run perdón que se va a ejecutar con cada llamada a esa API vale entonces digamos que cuando esto esté desplegado tú le vas a llamar con este input JSON a la API y el pues en este caso simplemente model predict y te devuelve la predicción vale aparte bueno como os digo es fácilmente configurable porque está pensado para inteligencia artificial no tienes que hacer demasiadas virguerías tienes tus paquetes de pip tus paquetes de conda incluso si fuera necesario por ejemplo como en este caso Fastex está instalado directamente desde el git de Facebook pues tendrías que instalarte git entonces puedes meter un docker file que con el docker file ya sí que puedes configurar prácticamente todo incluso si alguna de las configuraciones que te pone el por defecto de Nginx no te gusta puedes tocarla aquí por ejemplo para modelos muy pesados el worker timeout a la hora de arrancar es bajo si es un modelo muy muy grande entonces lo puedes tocar desde aquí con lo cual básicamente sí que tienes bastante control sobre todo lo que pasa en la imagen entonces fijaros la forma en la que generamos la imagen simplemente definimos por un lado la configuración con el docker file que hemos puesto con el conda file que lleva los paquetes conda y los paquetes pip el fichero que vamos a ejecutar que en este caso es el score.py este que hemos visto y lanzamos la creación de la imagen aquí por supuesto no lo he dicho tienes que llevar el modelo dentro incluso aquí hay varias alternativas podrías meter el modelo este modelo que veis aquí no es el modelo de fast test sino es el modelo de Azure Machine Learning Workspace pero en definitiva podrías crear la vacía y aquí la primera línea descargártelo de un blog o del sitio que quieras con lo cual tiene bastante flexibilidad incluso este objeto modelo lo puedes sustituir por una ruta a tu modelo en local o sea que tampoco tienes bastante flexibilidad y solo con esto deberíamos que la imagen está creando fijaros en 5 minutos tiene la imagen creada que es esta que veis aquí y como os digo esta imagen si tú te la descargaras y la utilizaras en tu máquina ya directamente puedes exponer un puerto y llamarla y te devolvería la predicción vale pero vamos un poco más allá no queremos desplegarla pues en todo lo que hemos visto no queremos quiero un Azure Container Instance quiero un AKS pues ¿cómo se haría? bueno pues esto hay varias formas de hacerlo Machine Learning Workspace te da digamos tiene distintos métodos ya preparados para conectarte con las infraestructuras más comunes para este tipo de despliegues pero aquí incluso voy un paso más fijaros cómo se podría hacer el despliegue Create Deployment Demo Deployment puedo elegir entre un Azure Container Instance y un Kubernetes aquí las pocas configuraciones que podríamos tocar fijaros en el caso de Kubernetes sí que tenemos más y Create y tendríamos nuestro modelo desplegado ya preparado para su consumo este es el ejemplo que he hecho aquí lo he hecho fácilmente desde el portal si lo volviera a hacer sería exactamente el mismo y aquí ya nos daría una dirección donde podemos directamente llamar y atacar este modelo vemos que ya está healthy entonces bueno si queréis ahora os cuento más formas de despliegue pero vamos a hacer una prueba con el modelo desplegado vale entonces digamos que solo siguiendo esos pocos pasos ya tenemos lo que empezó siendo un modelo de predecir la categoría a la que perteneces en función de tu puesto pues ahora está desplegado y se puede consumir fácilmente si no me equivoco esto es la data y pues aquí podemos poner una lista con pues por ejemplo venga CTO delivery manager perdón y consulta por ejemplo y bueno si cierro esto lo primero y si no me he colado en nada que debe ser que sí pues recibiría una respuesta vale a ver ahí lo tenemos entonces vale el primero bueno sin más diría que está en el rango de lo que sea o el segundo en el rango de manera y el tercer el rango de esta vale o sea simplemente porque veáis lo fácil que es después de consumir este modelo que tampoco nos ha llevado tanto desplegarlo de esta forma bueno entonces bueno por terminar un poco tengo data bricks aquí os voy a enseñar pues como serían las distintas formas de de creación de lo fácil que sería crear pues un servicio mucho más potente como puede ser este caso de AKS también está preparado para comunicarse con AKS y fijaros o sea al final aquí estoy configurando le estoy diciendo que quiero un AKS de tres nodos de este tipo de máquinas en esta ubicación créalo y despliegalo y además esto claro como podéis imaginar también tiene muchas ventajas a la hora de de integración continua y despliegue continuo porque al final es relativamente sencillo automatizar este o sea decirle con cada nuevo cómic puedes volver a hacer este por ejemplo este notebook de deploy y el de y directamente tener la nueva versión todo el rato todo el rato levantada y la última piececilla la comento muy rápido no sé si bueno en 10 segundos es el pipeline que hasta ahora no os lo había contado el pipeline que es al final el pipeline lo que hace es aunar todas estas piezas que hemos cogido de pues por ejemplo el experimento para que sea como un proyecto real pre-processing experimento generación de imagen y despliegue y definirlas y definirlas como steps aquí tengo un ejemplo en el que definimos un step que en este caso creo que era el de experimento le darías la ruta y vas definiendo distintos steps ¿qué consigues con esto? vale cuando ejecutes el pipeline se van a ir ejecutando todos los steps pero una cosa que es bastante bastante útil es que puedes publicar el pipeline ¿qué significa eso? puedes publicar el pipeline y queda disponible a través de una dirección como lo vais a ver aquí en el portal por ejemplo aquí si yo llamara a esta dirección directamente se desencadenaría todo el proceso o sea fijaros con que sencillez al final ya con cada pues imaginaos que me han llegado nuevos datos vale llamo al pipeline cógelo procesalos experimento registro los modelos genera la imagen y despliegalo y la verdad que es bastante potente y creo que no me dejo nada más he ido un poco a toda castaña si tenéis alguna duda preguntarme y con eso más o menos habríamos visto estas tres piezas no sé si más o menos dejamos vale si si yo soy consciente que he ido a toda castaña pero si no 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 llegaba vale bueno pues muchas gracias a todos los de aquí y los que estáis online y bueno conmisionad y hasta la próxima chau